Muy buenos días a todos La clase anterior quedamos en lo que era el proceso de aplicación de la metodología RCM que es una metodología para para desarrollar un grupo de actividades que puedan permitir estas actividades de mantenimiento que permitan lograr que su activo físico pueda continuar llevando la función y esta función está asociada a lo que desea el usuario el cliente por ende es muy importante saber qué es lo que estamos buscando qué es lo que estamos analizando para así poder dar una respuesta efectiva para dar una respuesta efectiva a lo que nos está pidiendo nuestro cliente y siempre siempre nosotros dejamos estipulado el contexto operacional determinar el contexto operacional porque muchas veces puede ocurrir que un equipo A que está que fue comprado en un año X esta misma esta misma empresa haya comprado un equipo B con las mismas características en el mismo año con las mismas capacidades pero el comportamiento es totalmente diferente en una ese equipo puesto en una faena X que ese otro equipo que se puso en una en una faena Y ¿por qué? porque el contexto operacional cambia las condiciones climáticas el entorno altura geográfica los mismos capacitaciones que se le han hecho a los operadores temáticas por ejemplo de de las herramientas que que poseen para hacer las diferentes actividades de mantenimiento cada cada pequeño diferencia entre una faena y otra faena hace de inmediato ¿ya? que el contexto operacional cambia puede ser también que una faena esté más cerca de un punto de una de una capital regional en donde ahí voy a encontrar fácilmente repuesto como otra faena que puede estar a doscientos kilómetros de una capital regional ¿ya? donde voy a tener que hacer todo ese traslado ¿ya? eh que me va a conllevar tiempo o sea si mi equipo se detuvo ¿ya? yo no debería estar pensando en que tengo que ir a la ciudad a buscar el repuesto ¿ya? porque voy a tener muchas horas de retraso en cambio quizás para otras para otras empresas que están cerca de esta de esta ciudad la otra faena que está cerca de la ciudad es mejor cuando ocurre una falla ir a buscar a la ciudad que están a diez minutos ¿ya? y de esa manera la misma faena no se faena planta empresa lo que fuese la misma faena nos encargaría de tener los gastos asociados en bodega hoy día vamos a ver ahí un ejercicio ¿ya? de lo que es tener una bodega y los costos asociados a tener una bodega ¿ya? no es en menor ¿ya? decir no tengo que guardar cincuenta repuestos de este equipo porque no puedo quedar nunca sin repuestos a ver ¿qué te hizo calcular esos cincuenta? ¿por qué no fueron diez? ¿por qué no fueron doscientos? ¿ya? entonces hay que tener esa lógica también de el área de la gestión de inventarios ¿ya? y por lo mismo es interesante siempre tener presente este contexto operacional ¿ya? nosotros dijimos que frente a todo esto ¿ya? hay que generar una fase inicial en donde nosotros vamos a jerarquizar los activos ¿ya? vamos a conformar un equipo de trabajo ¿ya? para posteriormente comenzar ¿ya? en este punto cuando ya seleccionamos el equipo y cuando ya determinamos e indicamos cuál iba a ser el contexto operacional ¿ya? ahí podemos decir que ya estamos dando inicio a la recena en primer lugar buscar siempre las funciones ¿ya? la función principal de su equipo porque a partir de eso voy a saber cómo podría fallar o cómo puedo entender ¿ya? que mi equipo no está cumpliendo lo que desea el cliente el usuario eso es fundamental en el proceso de recene y como ya vamos a conocer ya vamos a conocer de alguna manera lo que quiere el cliente ¿ya? porque ya hemos definido la función podemos empezar a determinar cuáles serían esas fallas funcionales que no le van a permitir a nuestro cliente al usuario ¿ya? ¿ya? cumplir el propósito de por qué este activo está en su proceso productivo ¿ya? eso es vital para el desarrollo de un RSM ¿ya? posteriormente vamos a identificar cuáles pueden ser en estas causas que o estos eventos que originan esas fallas funcionales y por lo mismo identificamos los modos de fallo ¿ya? y cada modo de fallo como en una empresa en una planta en una faena ¿ya? en una organización tiene muchos activos físicos ¿ya? yo previamente jerarquicé un activo físico para decir mira me voy a encargar de este activo porque este es el más crítico pero después dentro de este propio equipo voy a tener componentes ¿ya? elementos también críticos y cada elemento además ¿ya? entre ellos como dijimos en algún momento el profe me preguntaba un compañero de usted ¿yo puedo hacer dos Jack Knight? uno para determinar cuál va a ser mi equipo crítico y después otro Jack Knight para determinar los activos críticos yo le dije claro que sí yo puedo desarrollar dos Jack Knight una vez que tenga el primer Jack Knight para determinar cuál va a ser mi activo físico tomo ese activo físico y empiezo a hacer una especie de pieza para llegar a los ítems mantenibles y estos ítems mantenibles voy a evaluar cuáles de todo esto son más críticos y por lo mismo volvería a ser un Jack Knight ahora solamente de componentes críticos o de los componentes para buscar los componentes críticos mejor dicho teniendo esos componentes críticos los componentes cada uno de ellos no falla de una sola manera yo voy a tener no sé una bomba hidráulica o un motor hidráulico un cilindro hidráulico un alternador un motor y el puro motor no va a tener solamente un modo de fallo podría ser empaquetaduras dañadas que me va a generar una detención o me va a generar una disminución de mi función principal podría tener las bujías problemas con las bujías podría tener problemas en el inyectore entonces nos damos cuenta que solamente en el motor voy a tener una infinidad de modos de fallo entonces también tenemos que hacer un análisis de criticidad de estos modos de fallo ahí vimos el número de prioridad de riesgo si se recuerdan el NPR ese es un muy buen estrategia para una muy buena metodología para seleccionar modos de fallo crítico porque no nos podemos hacer cargo de todos los modos de fallo eso que quede claro porque idealmente con el tiempo si lo vamos a hacer pero cuando comenzamos como les dije no podemos estar matando una mosca con un tanque y por lo mismo buscamos cuáles serían los modos de fallo más críticos y a partir de eso empezamos a desarrollar nuestros procesos de hasta llegar a la hoja de decisión porque tengo que ir evaluando cuál es el efecto del modo de fallo cuál va a ser la consecuencia del modo de fallo luego llevarlo a la hoja de decisión que la vamos a ver el día de hoy y finalmente cada una de esta modo de fallo el diagrama de la hoja de decisión nos va a decir mira para este modo de fallo lo mejor es hacer un mantenimiento cíclico para este es mejor hacer un mantenimiento un rediseño y así hay una serie de opciones que uno puede optar no tienen que ser cada una de ellas evaluadas es una tarea de largo aliento porque lo otro yo no puedo decir este es un lo que nos pasa muchas veces en algunos trabajos de título que le ponen el gran el nombre de la tarea por ejemplo encontró un modo de fallo súper bien iba todo el proceso bien y luego indica el modo de fallo encontrado era como lo que habíamos hablado empaquetaduras dañadas y él propone entonces una sustitución cíclica de la empaquetadura y él llega hasta ahí en un proceso de mantenimiento uno tiene que hacer toda la planificación toda la programación por ejemplo en la planificación qué se va a hacer cómo se va a hacer quién lo va a hacer todo el procedimiento clarito qué herramientas voy a usar cuál va a ser el número de partes de esta empaquetadura ¿cuándo? ¿cada cuánto tiempo la voy a hacer? ¿la voy a hacer solamente frente a una falla o ya que dije que iba a ser una 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 tarea ya de cambio cíclico ¿cuál va a ser ese ciclo? va a ser un día dos meses cada cinco años cada un año eso también ¿ya? necesita su plan tener toda esa información clarita ¿no? ¿cuándo? entonces en la en la última oportunidad que nos reunimos ¿ya? estar haciendo memoria de la semana anterior tuvimos la semana de de feriada ¿ya? nosotros revisamos ¿ya? esta propuesta de las siete preguntas básicas que hace el RCM no se confunda estas siete preguntas básicas están en base a esto cada una de estas preguntas va a llevar esto ¿ya? lo va a dirigir sí o sí a lo mismo que vimos ahora ¿ya? porque nos preguntan de inmediato cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados al activo por ende uno siempre tiene que dar énfasis en que cuando desarrollo una función cuando describo una función esa función tiene que describir un estándar de desempeño yo no puedo decir la cinta transportadora tiene que transportar material del punto A al punto B listo uno tiene que indicar uno tiene que indicar información del estándar que el usuario quiere que desarrolle esa tarea de transportar ¿ya? eh por ejemplo podría ser transportar eh tantas toneladas por hora ¿ya? o que la cinta tenga una velocidad constante de cinco metros por segundo ¿ya? entonces toda esa información ¿ya? sí o sí usted la tiene que entregar ¿ya? y además y además previo a esto ¿ya? también eh determinar el estándar el el contexto operacional donde está esa cinta transportadora esa cinta transportadora está ubicada en cierto punto de su proceso productivo esa cinta transportadora está ubicada en cierta parte del mundo ¿ya? está ubicada a cierta altura geográfica puede estar en la intemperie puede estar tapada ¿ya? puede estar en una mina subterránea puede transportar esa cinta transportadora alimento mineral concentrado ¿ya? ¿qué es lo que hace esta cinta transportadora? ¿qué es lo que mueve? de alguna manera ese contexto operacional nos va a ayudar a resolver algunas dudas porque la función principal tampoco tiene que quedar un libro sino que tienen que ser ¿ya? unas un párrafo ¿ya? bien un párrafo bien desarrollado bien redactado ¿ya? y con los estándares de ejecución súper importante ¿ya? si usted va a analizar la función principal de una bomba ¿ya? tiene que indicar cuál va a ser el caudal ¿ya? si va a desarrollar la función principal de un compresor me va a tener que decir cuál es el caudal ¿ya? a qué presión ¿ya? tiene que trabajar el compresor si un ventilador ¿ya? si un ventilador ¿ya? cuál va a ser el flujo ¿ya? que requiere entregar este 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 ventilador y así cada elemento cada sistema usted tiene que llegar a buscar esa función ¿ya? ¿qué más tenemos acá? eh luego que hemos descrito la función principal descrito la función principal déme dos segundos porque no me está funcionando ahí sí lo tomo ahí sí yo tengo justamente una una tabla una una que me sirve para ir rayando ¿ya? entonces aquí eh vamos a poner función principal ¿ya? y después nos dicen ¿qué forma falla el equipo con respecto a la función eh que cumple en el contexto operacional aquí estamos preguntando las fallas funcionales fallas funcionales y recuerde teníamos total y teníamos parcial ¿ya? si no recuerda ¿ya? lo la total y la parcial ¿ya? eh el equipo no porque esté funcionando el equipo el equipo no significa que no tenga una falla ¿ya? si está funcionando pero no está cumpliendo el estándar de ejecución que nosotros mismos acabamos de hablar ¿ya? caudal presión velocidades cargas máximas ¿ya? si no puede cumplir ¿ya? esa función es que el equipo tiene una falla funcional parcial ¿ya? porque el equipo está funcionando pero no como desea el usuario pero también podríamos tener fallas funcionales totales ¿ya? que significarán que el equipo se detiene en su totalidad ¿ya? en su totalidad ahora la segunda la tercera pregunta nos dice ¿qué causa cada falla funcional? y ahí en definitiva lo que estamos buscando ¿ya? son nuestros modos de falla ¿no? nuestros modos de falla y si retrocedo una slide hacia atrás por ejemplo aquí ya teníamos la función principal fallas funcionales aquí están las fallas funcionales los modos de fallo aquí estamos con los modos de fallo después nos preguntan nos preguntan cuatro ¿qué ocurre cuando sucede una falla? ¿ah? entonces es efecto de falla estos muchachos es eh el síntoma el síntoma que su activo va a presentar ¿ah? cuando empieza a generarse esta falla potencial ¿ah? una vibración un ruido extraño una fuga de aceite eso es una indicación de que su equipo ¿ah? es un síntoma ¿ah? de que su equipo prontamente va a tener una falla ¿ah? o que ya tiene una falla no necesariamente puede ser que te esté avisando de que viene la falla sino de que ya falló ¿ah? entonces ese va a ser el efecto que ocurre cuando sucede una falla y aquí en esta parte en el efecto nosotros no hablamos del recurso económico todavía ¿ah? ¿cuánto me cuesta? todavía no eso se ve acá en la pregunta cinco que es la consecuencia de la falla ¿eh? y la consecuencia de la falla está asociado a eh consecuencias medioambientales de seguridad sobre los trabajadores seguridad a la a la infraestructura de la empresa ¿ah? eh temática asociada a la comunidad como hablaba en algún momento ¿eh? operacionales operacionales y después de todo esto estos temas medioambientales operacionales no operacionales eh nos enfocamos en cuantificar toda esa consecuencia ¿ah? y esa cuantificación tiene que ver con una cuantificación en dinero ¿cuánto me cuesta a mí que ocurra una falla? ¿bien? entonces frente a todo esto llegamos hasta ahí y luego pasamos al proceso de ¿qué vamos a hacer para prevenir todas esas consecuencias? entonces ahí nos dice ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? por ejemplo ahí aparecen las acciones eh preventivas que puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada para esta falla ahí van a aparecer por ejemplo un mantenimiento correctivo ¿ah? un mantenimiento de rediseño ¿ah? porque recuerda un mantenimiento correctivo no es una mala práctica ¿ah? siempre y cuando esté preparado o sea yo como voy a estar analizando ¿ah? como vamos a estar analizando qué fallas pueden ocurrir ¿ah? qué fallas se pueden dar tendríamos que estar preparados para eso ¿ah? mediante la planificación de una tarea ¿ya? que eso por ejemplo la vamos a desarrollar eh y la vamos a dejar descrita en en el software ¿ya? eh en unas unas semanas en unos par de meses unos dos meses ya usted va a volver a tener ahí una asignatura un módulo que se va a llamar eh software de mantenimiento y ahí es donde vamos a ver esa parte ¿ah? eh pero ese ese es solamente una herramienta ¿ah? el fractal el SAP es una herramienta pero no es una metodología nosotros generamos la metodología acá nosotros generamos la planificación nosotros le decimos cada cuánto tiempo se tiene que hacer esta tarea luego toda esa información la subimos ¿ya? al sistema a la herramienta que vamos a usar SAP ¿ya? eh fractal eh maximum el que fuese ¿no? entonces ahí está esta próxima aparte voy a avanzar un poquito más rápido porque esta la habíamos visto pero quería eh reiterar y y recordarles bien la la primera etapa aquí hay un ejemplo ¿ya? transferir agua desde el estanque X al estanque Y si yo no pusiese este estándar de desempeño me sería muy difícil determinar cuando mi equipo tiene una falla parcial ¿ya? entonces me dice eh ah no menos de ochocientos litros por minuto eso es lo que el usuario necesita que el equipo desarrolle ¿ya? y voy a tener dos fallas funcionales una total que sería la A incapaz de transferir agua que me está diciendo que no se va a mover este flujo ¿ya? y frente a eso voy a tener modos de falla que son solamente asociados a una falla total este impulsor loco suelto o cojinete agarrotado o impulsor trabado por cuerpo extraño ¿ya? es directamente a una falla funcional total en cambio si yo tengo una falla funcional parcial y la reconozco lo describo ¿ya? también voy a tener que buscar también voy a tener que buscar modos de fallo pero ahora estos modos de fallo van a estar asociados a la falla funcional parcial como les dije nosotros podríamos desarrollar un análisis de criticidad en base solamente a buscar cuáles son los equipos los activos más críticos una vez que determinamos el activo más crítico podemos volver a hacer un segundo Jack Knight pero ahora solamente desde el equipo de trescientos setenta y cinco y acá me queda claro que el motor es uno de los componentes o ítem mantenible que nos trae el mayor problema en nuestros procesos en síntesis eso es lo que usted tiene que ir desarrollando selección del objeto de estudio determinar el contexto y los estándares de funcionamiento para definir bien una función analizamos cuáles podrían ser las fallas funcionales que se podrían generar que se podrían generar posteriormente analizamos los modos de fallo identificamos causa raíz de estos modos de fallo para para tener una respuesta lógica y encauzada de los modos de fallos más críticos y vamos determinando la consecuencia de la falla y los análisis de riesgo asociado porque habría que hacer un análisis de riesgo recuerde yo les dije que en la consecuencia de la falla necesitamos analizar ya eh problemas asociados al medio ambiente a la seguridad pero además también cuantificarlo y alguien podría decir pero eso nunca ha pasado ya entonces cuantifiquemos el riesgo de que eso pueda ocurrir que no necesariamente tiene que ocurrir para saber cuánto aproximadamente me podría salir una de estas consecuencias de estas fallas y por lo mismo por lo mismo analizamos ya analizamos el riesgo para poder cuantificar posteriormente vamos a seleccionar las tareas como les dije para desarrollar ese plan de mantenimiento eh e insistiendo la selección de tareas que no es solamente indicar el nombre de la tarea sino que es el desarrollo de un eh de una actividad clara eh y concisa esta esta siguiente figura está acá para apoyar más el proceso eh y la bajada que tiene que tener el el RCM como les dije seleccionó usted el componente no necesariamente un equipo ¿ya? dijo no mejor como mi equipo es tan grande voy a ir haciendo RCM a los diferentes componentes más críticos acá tenemos el motor siempre asociado al contexto operacional y voy a buscar la función que cumple este motor ¿ya? no siempre un componente va a tener solamente una función principal podría tener una dos tres o más n ¿ya? por ejemplo si analizamos una rotopala una rotopala tiene que tener una función ¿ya? de poder avanzar a ciertas velocidades pero también de que su rueda de capacho pueda girar a una cierta velocidad y que las cintas transportadoras internas que tiene la rotopala también manejen se puedan mover a una velocidad constante de X metros por segundo entonces yo voy a indicar que tengo tres funciones ¿ya? y cada función podría verse afectada por un fallo funcional ¿ya? un normalmente desarrollamos un fallo funcional total y podríamos desarrollar n fallos funcionales parciales ¿ya? por ejemplo un un equipo que tenga que entregar un gas a una cierta presión y y a una cierta temperatura podría que me esté entregando el gas a una cierta presión pero no está cumpliendo la temperatura o al revés y ahí ya tengo dos fallas funcionales parciales ¿ya? y la total es que no no me entrega ni nada ni nada de gas y a partir de describir ese fallo funcional nosotros entramos a verificar cuáles son los modos de fallo los eventos que ocasionan ¿ya? esa falla funcional ¿ya? los eventos que ocasionen esa falla funcional modo de fallo uno modo de fallo dos modo de fallo tres y cada uno de ellos con su efecto y consecuencia ¿ya? para que al final del día nosotros desarrollemos esa tarea esa tarea apropiada para cada modo de fallo acá tenemos el equipo que habíamos visto anteriormente por ejemplo información de altura geográfica donde trabaja este equipo ¿ya? por ejemplo condiciones climáticas ahí usted ve eh que está prácticamente a un metro ¿ya? de nieve está a una altura geográfica entre tres mil y cuatro mil eh tipos de operaciones también es importante describirla en el contexto operacional que es lo que hace eh temáticas como les dije de nieve barro polvo en suspensión en diferentes eh épocas del año ¿ya? la estacionalidad también eh es válido mencionarlas ¿ya? eh el tipo de suelo que obviamente es muy abrasivo y genera ¿ya? no es lo mismo que este equipo esté en este cerro eh que en alguna otra planta como este suelo más abrasivo probablemente eh cuando analicemos los los componentes que más fallan es probable que sus orugas ¿ya? a comparación en de este mismo equipo del mismo año de la misma empresa ¿ya? eh el desgaste de la oruga no sean las mismas ¿ya? por este contexto operacional ¿ya? exigencia operacional fuera de las especificaciones o sea que también hay un problema de de generación de sobrecarga ¿ya? no se cumplen al cien por ciento ¿ya? lo las especificaciones que nos da el fabricante ¿ya? entonces este equipo hace un trabajo de ripeo ¿ya? de empuje también le toca trabajar eh cuesta abajo ¿ya? hace trabajo de de acabado ¿ya? ahí ahí va arrepiando ¿ya? con con eh esta garra que es el cuarto en la parte trasera del equipo ¿ya? también se utiliza entonces ahí en definitiva nosotros tenemos que desarrollar y describir esa función tenemos que escribirla ¿ya? eh velocidades cuánto es la capacidad de empuje cuál es la potencia que tiene que tener el equipo todo esto eh tiene tiene que 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 expresarse y que no quede ningún estándar de desempeño solo ¿ya? cuando cuando usted ya tenga cuando usted ya tenga los los el reconocimiento de las fallas funcionales de los modos de fallo uno va a llevar toda esa información a una hoja de información ¿ya? esta hoja de información si usted observa dice acá uno aquí va a ir la función número uno que va a tener su subsistema o componente o eh o su activo alguien me puede decir profe yo voy a analizar el RSM desde el punto de vista de un activo ¿ya? y no por componente porque si si usted está analizando una bomba centrífuga eh véalo como activo ¿ya? si usted va a analizar un chancador primario eh analice el chancador primario pero después vaya a desarrollar el RSM por subsistema o componente porque ya la la envergadura ¿ya? la robustez que tiene el equipo de análisis ¿ya? es mucho mayor y por ende no le conviene ¿ya? no le conviene en absoluto eh hacer el RSM de todo el equipo en su conjunto ¿ya? es más usted va a hacer un análisis de criticidad para saber con cuál de estos componentes va a dar el inicio de su trabajo ¿ya? después de esta función usted va a describir aquí las fallas funcionales ¿ya? luego los modos de fallo ojo que no tiene por qué haber solamente un modo de fallo tienen que haber varios y luego los efectos de la falla ¿ya? eh el el RSM como lo indicamos anteriormente tenía siete preguntas básicas ¿ya? y para las últimas para las últimas preguntas dijimos que este iba a llegar a un proceso ¿ya? a un proceso eh donde nosotros vamos a llevar estas estos modos de fallo estos modos de fallo lo vamos a llevar a un diagrama que lo vamos a ver en la próxima slide y en ese diagrama se llama la hoja de decisión del RSM nos va a ayudar a identificar cuál es la mejor tarea para eh prevenir que ese modo de fallo ocurra eso va a ser la primera intención pero si es que no se puede porque a lo mejor no vale la pena porque económicamente no vale la pena hacer esa tarea porque es muy costosa pero lo bueno es que vamos a hacer ese análisis y a lo mejor vamos a decir mira en vez de que estén eh cambiando zapatas eh eh vamos a a esperar que falle y cuando falle vamos a aplicar una actividad de corrección ¿no? eh vamos a estar cambiando manguera hidráulica no eh mejor que cuando falle ¿ya? tengamos todo el procedimiento de cambio pero un procedimiento claro y que nos lleve poco tiempo pero en estar cambiando las mangueras no nos sale a cuenta ¿no? porque eh es muy difícil determinar en qué momento va a fallar entonces no todo tiene que llevarse a una a una tarea preventiva ahora si usted me dice profe pero si llega a fallar esa esa manguera hidráulica podría derramarse aceite hidráulico eh en la faena y nos lo conlleva ya eh una multa por parte de del Ministerio Medio Ambiente si es que llegan a descubrir esto ah y entonces como usted analizó el riesgo lo cuantificó ¿ya? ahora usted tiene la herramienta para decir mira yo creo que acá seguir trabajando con un mantenimiento correctivo como se está haciendo hoy en día es demasiado el riesgo por ende se propone un mantenimiento cíclico ¿ya? de cambio de de mangueras hidráulica ¿ya? pero ahí ya tiene la herramienta para determinar ¿ya? y decir no ahora que cuantifique el riesgo ¿ya? eh bajo mi 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 criterio esto no no podrían seguir ¿ya? trabajando de esa manera antes de llegar antes de llegar al a la hoja de decisión ¿ya? antes de llegar a la hoja de decisión vamos a tener tenemos que tener claro ¿ya? estas cinco letritas o sea disculpe estas cuatro letritas ¿por qué digo cinco? porque falta una acá que es la N ¿ya? que habla de la de de tipo de fallas no operacional ¿ya? pero que la vamos a ver a continuación las H cuando aparece la letra H son fallas ocultas asocia siempre una pregunta de que si el operador puede eh determinar puede eh puede 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 saber que su equipo tiene una falla para muchos operadores las fallas ocurren y él no se da ni cuenta no sé qué hacer un trabajo extra a un sistema de monitoreo ahí en el sistema de monitoreo me va a decir que su equipo está con una falla ¿ya? pero en primera instancia el operador no lo tiene por qué saber ¿ya? no tiene por qué saber que el un componente de su equipo está con un ruido extraño porque él está en una cabina y no tiene la capacidad de oír por ende una falla oculta ¿ya? también hay falla asociada a la seguridad vamos a ver la S ¿ya? cuando aparezcan S una S significa que es una falla asociada a la seguridad si aparece una E son fallas del estilo asociada al medio ambiente una O asociado a la operación y una N ¿ya? de la no operación ¿ya? entonces ¿qué tenemos acá? este es el diagrama de hoja de decisión que es el más clásico ojo que hay unos que han desarrollado la misma hoja de decisión pero le han entregado más detalle ¿ya? más detalle pero a grandes rasgos este fue casi el origen y uno siempre va a partir acá ¿ya? donde está está déjese pasar a don Luciano justamente donde está esta primera H voy a voy a usar el lapicito para rayar ¿ya? donde está esta H acá arriba en el extremo superior izquierdo ¿ya? y ahí de inmediato nos hacen una pregunta ¿ya? la pregunta está asociada ¿ya? a una pregunta de una falla oculta ¿será evidente a los operarios la pérdida de función? ¿ya? recuerde la función usted dijo la función de mi equipo es transportar este fluido a 800 litros por hora ¿ya? o este equipo tiene que mover material a tantos kilómetros por hora etcétera ¿es evidente esa esa falla? ese ese modo de fallo ¿será evidente a los operarios la pérdida de la función causada por el modo de fallo? y ahí va la pregunta profe ¿por qué al modo de fallo? porque recuerde recuerde que yo llego a esta a esta hoja de decisión ¿ya? una vez que yo ya encontré el modo de fallo nosotros llevamos cada modo de fallo a esa hoja de decisión yo no llevo la falla funcional a la hoja de decisión yo no llevo la función principal a la hoja de decisión yo no llevo el componente a la hoja de decisión lo que yo llevo a la hoja de decisión es el modo de fallo ¿ya? entonces aquí nosotros nos preguntamos siempre nos preguntamos siempre eh asociado al modo de fallo si la respuesta ¿ya? es un sí ¿eso qué significa? que si es evidente que si el operador se da cuenta de que ocurre una falla nosotros pasamos entonces a esa siguiente pregunta si la respuesta es no ¿ya? nosotros nos vamos a preguntar un H1 después se va a dar cuenta por qué aparece ese H1 o H2 H3 para tener un orden en la hoja final de decisión entonces la primera pregunta asociado al H1 ¿eh? nos dice si es técnicamente factible y merece la pena para para el RCM cuando se habla de merece la pena lo que está surgirían preguntarse el tema de costo ¿ya? es económicamente porque aquí nos preguntan es técnicamente ¿ya? no 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 preguntaron es técnicamente factible y económicamente factible no ellos le le pusieron merece la pena ¿ya? pero recuerden cuando hablan de merece la pena está preguntando directamente ¿ya? sobre la factibilidad económica y ahí nos pregunta si merece la pena entonces una tarea de condición ¿ya? ¿qué es una tarea de condición? un elemento que vaya monitoreando la condición de ese componente ¿ya? o ese elemento que está generando ese modo de falla ¿ya? ¿ya? obviamente generamos la tarea de condición la describimos la trabajamos la implementamos ¿ya? porque una tarea de condición podría ser desde la instalación de sensores hasta una tarea predictiva ¿ya? eh si es no pasamos a un H2 pero antes de pasar al H2 mire yo tengo acá H1 S1 recuerde S asociado a la seguridad O1 asociado a la operación N1 a la no operación pero tanto el N1 el O1 el S1 y el H1 es la misma pregunta si se da cuenta tarea de condición tarea de condición tarea de condición tarea de condición y para cada uno de ellos si la respuesta es afirmativa es un sí nos dice tarea de condición tarea de condición tarea de condición y tarea de condición entonces lo vamos a ver en la en la en la hojita que les comento ¿ya? que en caso de que la primera pregunta ¿ya? sea contestada de manera afirmativa ¿ya? voy a tener que desarrollar una tarea de condición si es no ¿ya? ojo yo aquí voy a ir bajando porque es casi lo mismo en esta primera etapa ¿ya? si la respuesta es no a la pregunta h1 me hago la pregunta h2 y es lo mismo es técnicamente factible y merece la pena analizar hasta ahí es lo mismo pero después me dice una tarea de reacondicionamiento cíclico ¿ya? de reacondicionamiento cíclico significa que yo voy al equipo ¿ya? y le hago un overhaul voy al equipo ¿ya? y mejoro algunos componentes ¿ya? si la respuesta es sí si merece la pena reacondicionamiento cíclico y vuelvo a repetir en estos tres respuestas afirmativas cuando estamos trabajando con h1 disculpe h2 s2 o2 o n2 la misma respuesta para cada uno de ellos si es no es técnicamente factible y merece la pena analizar una sustitución cíclica la sustitución cíclica me lleva a que mediante alguna periodicidad mediante un tiempo mediante un kilometraje mediante horas de funcionamiento ¿ya? voy a decir mira cada quinienta horas este filtro lo tengo que cambiar ¿merece la pena? ¿es factible técnicamente desarrollar? si si la respuesta es sí voy a hacer una tarea de sustitución cíclica ¿ya? ahí estaría y ahora voy a subir esto acá y si es no en los en la falla oculta me da la opción a un h4 ¿ya? en donde ya es toda esta desde h4 s4 ¿ya? estas que están acá cuando la respuesta al N3 es negativa ¿ya? todo este sector todo este sector que estoy rayando ¿ya? todo ese sector son ya tareas que no son preventivas las de arriba eran preventivas y después como la séptima pregunta nos decían ¿qué vamos a hacer en caso de que no existe una tarea preventiva? bueno aquí viene ¿como cuáles? como una tarea de búsqueda de falla como una tarea de rediseño como un mantenimiento correctivo ¿ya? una combinación de tareas un rediseño ¿ya? aquí también se repite rediseño y rediseño ¿ya? rediseño ningún mantenimiento proactivo ningún mantenimiento proactivo ¿ya? entonces nos dan opciones ¿eh? como esta este módulo no es un módulo de RCM ya van a tener el módulo de RCM más adelante no no voy a entrar más en detalle con cada una de estas tareas pero cada una de estas tareas tiene una lógica ¿ya? un desarrollo ¿ya? y también cómo se calcula porque de alguna manera ¿cómo calculamos esto económicamente? porque ya que me dice si es factible técnicamente y merece la pena ese merece la pena tenemos que tener una estrategia para cuantificar eso ¿no? cada una de ellas que hacía referencia para áreas de condición para recondicionamiento cada una de ellas tiene una definición ¿ya? y después como les dije usted tiene que trabajar en el análisis si por ejemplo si una tarea de condición consiste en ejecutar actividades para comprobar si existen fallas potenciales de esta manera poder evitar una falla funcional entonces ¿es técnicamente factible implementar un sensor en este punto? no imposible hay problemas de alza de temperatura en esta área las temperaturas son muy altas afectarían los sistemas de monitoreo ya técnicamente no es factible ¿ya? o sí si se puede pero ojo es súper caro frente a los a la consecuencia que tenía ese modo de falla ese modo de falla tenía una consecuencia de trescientos mil pesos y el monitoreo ¿ya? y la implementación de un sistema online y tener a alguien que esté revisando constantemente o tener a alguien que genere todo el estudio el desarrollo de las alertas me va a salir cinco millones de pesos ¿ya? la implementación y dos millones de pesos anual para alguien estar ahí revisando todo esto entonces económicamente no me conviene ¿ya? entonces una tarea de condición la analizo técnicamente y económicamente lo mismo con el recondicionamiento aquí yo tengo que reacondicionar un elemento un componente en algún periodo de tiempo ¿ya? la sustitución tengo que tomar ese elemento y los descarto ya lo eliminamos lo botamos ¿ya? la búsqueda de falla ya consiste en tareas para detectar falla oculta por ejemplo se hace mucho el tema de las la búsqueda de falla en elementos de seguridad como por ejemplo los sistemas contra incendios los sistemas contra incendios nosotros generamos tareas de búsqueda de falla por ejemplo las pruebas operacionales ¿ya? ver analizar si esto se puede desarrollar o no o en qué situación en qué situación está el sistema contra incendios y por ende tengo que hacer pruebas operacionales que me indican que tengo que llevar mi 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 proceso productivo o mi activo a situaciones anormales ¿ya? a un aumento de presión para ver si no sé si la válvula de alivio se activa ¿ya? eh probar el sistema contra incendios ¿ya? si está funcionando o no pero eso obviamente no lo tengo que hacer todos los días ¿ya? todos los días hacer el funcionamiento de pero tampoco lo puedo hacer cada diez años o sea las pruebas operacionales tienen que tener establecido un periodo de tiempo ¿ya? el rediseño se refiere al cambio de una condición o sea no solamente el cambio de un elemento o el rediseño disculpen no solamente el rediseño de un elemento no solamente asociado en la en el tamaño en las dimensiones puede ser también asociado al tratamiento térmico que puede tener un componente un elemento ¿ya? nos dimos cuenta que este elemento se fracturaba fácilmente bueno el rediseño va a conllevar que tengo que hacer un tratamiento térmico para mejorar las condiciones de resistencia ¿ya? que tiene que tener este componente o hacer un cementado para aumentar la dureza de este elemento ¿ya? pero también se refiere a un cambio de condición a lo mejor nos dimos cuenta que compramos un equipo y el proveedor nos dijo que podía tener una capacidad de 100 toneladas y nos hemos dado cuenta que con 100 toneladas se me generan las fallas de inmediato realizamos un cambio en la condición y ese equipo no puede superar los 70 toneladas entonces esos son rediseños pero en base a un estudio ¿ya? no es que ah ya dejémoslo en 70 no se van haciendo pruebas y eso lo va a tener que hacer usted ya como empresa no como ya el fabricante no participará de esto ¿ya? Juan Luis Romero vamos a enseñar ¿se recuerdan? y ningún mantenimiento proactivo programado se refiere cuando se deja que un determinado componente elemento le ocurra la falla funcional nosotros vamos a dejar que ocurra la falla y cuando ocurra la falla nosotros cambiamos ¿ya? ahí están las tareas proactivas por un lado como lo que vimos de de condición de cambio cíclico de sustitución cíclica reacondicionamiento ¿ya? por el lado izquierdo ¿ya? y por el lado derecho la alternativa la modificación que era el rediseño la búsqueda de fallo o el trabajo hasta el fallo o sea un mantenimiento correctivo asociado a esto está la norma SAE J1011 ¿ya? que usted la puede revisar que básicamente te explica el paso a paso de la implementación de un RC ¿ya? también les dije y le hablé del libro ¿ya? el RCM2 ¿ya? y hay muchos otros más libros que hablan también de de los mantenimientos asociados a la metodología de mantenimiento centrado en la confiabilidad hay muchos papers hay muchos papers hay muchas publicaciones todo eso le sirve para reforzar esta esta parte ¿ya? con Carlos Parra igual van a ver todo esto más detallado como les comenté y esa es justamente la hoja de decisión que le hablé hace unos minutos ¿ya? que les dije mire cuando usted tenía solamente H1 H1 S1 O1 o N1 si aquí la respuesta fuera una S aquí la respuesta fuera una S significa que acá tendría una tarea de con A condición ¿eso qué significa? significa que el previo que tendría que hacer usted primero ¿qué función estoy analizando? estoy analizando la función 1 estoy analizando una falla funcional parcial y el segundo modo de fallo de esa falla funcional parcial si hubiese sido una A yo la asocio más que una falla funcional total ¿no? ¿qué vamos a preguntar? porque ya llegamos al modo de fallo llegamos al modo de fallo mi primera pregunta estaba asociado si va a ser si el operador iba a tener la capacidad de de determinar que su equipo está con una falla esto es evidente o no la falla al operador si la respuesta era sí nosotros en la hojita bajábamos de inmediato un H1 entonces esto no se llena esto no se llena esto no se llena y llegamos acá a nuestro H1 y preguntamos ¿es técnicamente factible y merece la pena una tarea de condición si la respuesta es sí usted pone condición una tarea de condición ahora ¿qué hubiese ocurrido? nuevamente si la respuesta es sí esa no la respondo no la respondo no la respondo pero ahora H1 usted dice no no es factible hacer una tarea de acondición no no es factible después usted pregunta por el H2 que era una tarea de reacondicionamiento no aquí no merece la pena un reacondicionamiento y el H3 una sustitución cíclica sí ese sí que sí entonces acá sustitución cíclica y pone cambio cambio de filtro ya y con este nombrecito usted se va a desarrollar la planificación planificar la tarea y ahí se pone a redactar cómo va a ser el cambio de filtro cuál es el código para que el viejito cuando vaya al pañuel a buscar el filtro le entregue el código asociado al código SAP al código interno ya al número de parte además no 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 deje que el operador vaya y vaya a buscar el filtro y después regrese y después llegará al lugar y ahora cómo saco el otro filtro y cómo dejo este nuevo filtro en la OT en la orden de trabajo tiene que todo eso detallado claramente eso es responsabilidad entonces de quien desarrolla esta tarea del plan del área de mantenimiento del departamento de mantenimiento para que no haya ningún problema por ejemplo ya tengo una la falla 1 una falla funcional total y la modo de fallo 3 acá usted pone que si es evidente si es evidente al operador no es evidente no es evidente para ahora si no es evidente usted hace una pregunta de seguridad y la pregunta de seguridad que no que no la revisamos anteriormente por ejemplo si la respuesta al H es si nos preguntamos produce este modo de fallo una pérdida una pérdida de función u otros daños que puedan lesionar o matar a alguien después nos preguntan produce este modo de fallo una pérdida de función u otro daño que pueda infringir alguna norma o reglamento medioambiental y después finalmente si tiene un efecto adverso a la capacidad operacional déjeme devolverme para acá entonces teníamos 1 a 3 si fuera sí después nosotros preguntamos por seguridad si si afecta la seguridad sí esa no la contesto no la contesto y me voy al S1 o sea me voy aquí mismo si aquí fuese la respuesta sí a tarea de condición porque todos estos eran tareas de condición todos estos son tareas de recondicionamiento cíclico todas estas eran sustitución cíclica por si no lo recuerda fue justamente lo que yo les dije en un momento que si nos poníamos a revisar el H1 el S1 el O1 y el N1 todos ellos me dan tarea condición tarea condición tarea condición digamos aquí un claramente un llenado de un modo de falla 1 si la pregunta de la falla oculta la respuesta fuera negativa o sea no que no es evidente nos vamos acá al H1 y si me entrega esa ese sí es una tarea condición entonces siempre enfocarse al contexto operacional qué es lo que hace dónde lo hace en qué condiciones se hace condiciones operativas del equipo medioambientales el año el año del equipo también se puede indicar porque usted hay una condición de la operación en definitiva acá por ejemplo en un trabajo de título desarrollado por uno de mis estudiantes empezó a a darse cuenta del desgaste que tenía en esta oruga entonces decidió implementar y proponerle a la empresa la implementación esto era un equipo comaxo estos 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 dos que iban desarrollando la tarea de de apoyo equipos de apoyo a la a la para mecánica para ordenarle el material también para limpiar camino se se desarrolló entonces una tarea de búsqueda de fallas en donde se se aplicó estas mediciones para ver en qué condiciones estaban los 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 elementos también se aplicó tareas de condición ahí mediante el monitoreo con cámaras térmicas siempre ocurría de que los equipos cuando salían regresaban en su momento por fallas asociadas al motor se recuerda una de las grandes fallas que tenía este equipo era el motor entonces se llevó a ver qué era lo que ocasionaba esa falla en el motor y era siempre un aumento de temperatura y estaba dado principalmente por el líquido refrigerante entonces se determinó una tarea una tarea que siempre se hace para darle el ok y el checklist de salida al equipo con un aeronómetro se mide el caudal de viento dado por el ventilador y se hace una parametrización si uno de este caudal está bajo cierto umbral se envía directamente a a a a a ser lavado ya este radiador porque la acumulación de polvo bar las condiciones ya que está este equipo ya generaba que se tapara se tapara con polvo con barro con lo que fuese y obviamente generaba una obstrucción al flujo del viento por ende no enfriaba ya de manera adecuada el refrigerante ya entonces esto se implementó ya teniendo por ejemplo los meses de septiembre octubre la la mayor cantidad de falla también en diciembre en época secas ya de sobre todo secas y aquí se implementa y se ve ya en el futuro esta baja de de falla asociada con este líquido refrigerante en el motor ya acá la aplicación también ya de un RCM ya a un torno CNC ya el torno CNC tiene muchas funciones muchas funciones ya una de ellas por ejemplo es que esta estas mordazas tienen que abrir y cerrar ya eh para sostener la pieza que voy a a a a trabajar ya entonces eh dependiendo el material ya mi sistema tendría tendría tener la capacidad de generar un apriete por ende mi sistema tiene que tener la capacidad de generar presiones de 1 a 20 bar no puedo poner una pieza de aluminio y le voy a aplicar una presión de 20 bar me va a quedar toda la marca en la pieza entonces hay 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 obviamente detalles como eso que eh si no logro esa ese rango de presión yo voy a tener una falla funcional parcial porque claramente voy a poder hacer el trabajo ¿ya? pero mi cliente no va a estar satisfecho cuando llegue y vea que la pieza viene con algún detalle otras tareas otras funciones principales el husillo debe girar fluidamente ¿ya? el calibrador debe censar posición de herramienta ahí con un rango ¿ya? eh con un estándar de desempeño cilindrar componentes con desviaciones diametrales ¿ya? mantener refrigeración líquida constante y empezamos a buscar las fallas funcionales ¿ya? eh entonces en mi hoja de decisión voy a tener varias funciones principales y cada una de ellas va a tener funciones fallas de golpe parciales fallas funcionales totales y parciales ¿ya? eh las fallas funcionales identifican cómo va a fallar un equipo en cumplir la función por ejemplo cilindrar componentes ¿ya? con desviaciones diametrales no superior a cero coma cero dos milímetros ¿ya? o no me mantiene mi sistema refrigerado ¿ya? entonces la función ¿ya? descrita la falla funcional mordaza no abre ni cierra es una falla total no es posible regular la presión de sujeción ¿ya? o sea si abre si cierra pero no tengo la capacidad del control de esta presión como habíamos hablado anteriormente para para cada falla funcional va a existir un modo de fallo va a existir un modo de fallo ¿ya? y no solamente uno puedo tener varios modos de fallo a cada falla funcional por ejemplo ya que no abre ni cierra como falla funcional tengo un modo de fallo asociado a la válvula direccional de plato obstruida solonoide de válvula direccional plato defectuoso contacto eléctrico del pedal del plato no está disculpen es tan sucio ¿ya? y su efecto correspondiente ¿ya? cada uno de ellos con su efecto y se da cuenta uno va manteniendo un código por ejemplo este es el 1 a 2 el solenoide es el 1 a 2 y por lo mismo cuando yo hago el seguimiento digo ya acá tengo el 1 a 2 aquí está el modo de fallo y aquí está la consecuencia ¿ya? aquí está la consecuencia ¿ya? de esa acción y después aplico el número de prioridad de riesgo a cada modo de fallo para saber cuáles son mis modos de fallo más críticos si todos están en una criticidad alta me tengo que hacer cargo de todos ¿ya? si un si un modo de fallo queda por ejemplo con acá igual a 3 ¿ya? igual a 3 lo descarto ¿ya? en primera instancia hasta que tenga el tiempo para preocuparme de los que dieron más bajo o no crítico en primera instancia tengo que preocuparme de los modos de fallo crítico recuerde cómo se calculaba el número de prioridad de riesgo multiplicaba la severidad con la ocurrencia con la detección ¿ya? por ejemplo 10 por 3 30 30 por 7 200 10 ¿ya? y así y así cada uno de ellos ¿aló? profesor consulta esto esto vendría haciendo el análisis de riesgo ¿cierto? exactamente nosotros estamos analizando el riesgo y dándole una criticidad a ese riesgo cuantificando ese riesgo ¿ya? si tuviese la posibilidad que además de la severidad ocurrencia de la sección poner otra columna en donde involucre el costo bienvenido sea ¿ya? si tiene esa posibilidad mucho mejor y lo puede hacer conversar el número de prioridades de riesgo con los costos de una falla y ojo no solamente los costos de reparación sino que los costos de no producción porque no sé si la válvula direccional de plato obstruida me va a llevar que la reparación va a ser de 3 horas calculo cuántas ¿ya? cuántas ¿cuánto dinero significa la detección de mi equipo por 3 horas? estoy pensando como una reparación promedio estamos claros que en algún momento podrían ser 3 horas y media en otros momentos 2 horas con 45 minutos pero como promedio como MTTR van a ser 3 horas y a partir de eso hago los cálculos de costo porque un un cálculo de costo de una falla no lo veas solamente como el tiempo el costo de reparar reparar la falla tiene que estar ese costo de reparar la falla costo de repuesto costo de HH costo de alguna herramienta de alguna empresa externa pero también pero también tienen que ir los costos de no operación ¿qué significó que el equipo hubiese estado detenido? ¿tuvo detenido 3 horas? ah ya cada hora corresponde a 500 mil pesos por ende como estuve detenido 3 horas tengo un gasto de un millón y medio más lo que me costó la reparación que fueron 300 mil pesos en sí ese modo de fallo me genera un costo ya aproximado de un millón ochocientos mil pesos porque estoy cuantificado acá hay otras funciones para para la función 5 con sus fallas funcionales ya con su modo de fallo para la tarea número 7 ya con su falla funcional con su modo de fallo podríamos llegar hasta encontrar algunos en algunas ocasiones modos de fallo modos de fallo que que se pueden repetir porque yo puedo tener un un rodamiento pero un rodamiento utilizado en cierto componente y otro rodamiento que de la misma dimensión en la misma capacidad ya en otro componente entonces si voy a desarrollar tarea tomo y asocio todos los los rodamientos que están en ese momento no voy a hacer cinco planes de mantenimiento de 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 cambio por ejemplo de rodamiento uno para cada rodamiento si son todos los mismos o si todos se hacen de la misma manera entonces cuando voy a generar un plan ya o una tarea de mantenimiento va a ser el plan de mantenimiento o tarea de mantenimiento correctivo o cambio de rodamiento y aquí está el procedimiento que me sirve para cualquier tipo de rodamiento que sean radiales o ahora voy a desarrollar otro otra tarea de cambio pero para rodamiento axiales y así uno puede obviamente también economizar en todo esto si son tareas que son largas dificultosas y por ejemplo como es muy probable que en el desarrollo que van a tener que hacer con Carlos desde ya yo creo que ustedes deberían estar pensando en grupo para ver quién tiene un equipo que puede ser utilizado para estas tareas que van a tener que desarrollar en un tiempo más con Carlos aquí está la hoja de decisión por si tienen duda esto va a quedar ahí en el en el sistema por ejemplo desmontar desarmar limpia reacondicionar estado de la electroválvula de plato y uno dice profe ¿por qué la electroválvula de plato? ¿cómo sabe? si pues mire la función uno la falla funcional a el modo de falla uno que era uno a uno a profe válvula direccional de plato obstruida entonces aquí nosotros encontramos una tarea ya de reacondicionamiento para esa válvula el uno de dos el uno de dos el uno de dos uno de dos sistema interno abertura mordaza plato obstruido ya y así uno va haciendo ese barrido de cada uno de los elementos que tenemos que ir analizando ¿con qué finalidad? de 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 entregar un instructivo entregar un instructivo eh por cada modo de fallo que yo encontré por ejemplo aquí está un instructivo de mantenimiento esta es la parte de información del equipo qué sistema subsistema componente pero profe todavía no queda claro que aquí está mantenimiento por falla ningún mantenimiento programado cambio del solenoide de válvula de plato ya profe pero esto con qué modo de fallo tiene que ver acá está solenoide de electroválvula direccional de plato y no será mejor trabajarlo con un código acá podría estar el código función uno falla funcional a modo de fallo dos y le decimos hasta LRP se realiza por un mecánico esta tarea dura veinte minutos y quién llama a esta tarea solamente se llama cuando falla o sea es un mantenimiento por falla ningún mantenimiento programado es un cambio en caso de que falle la somenoide cambiamos normalmente los elementos eléctricos y electrónicos no apuntan mucho al mantenimiento preventivo hay ojo no podemos decir que es siempre pero en su mayor porcentaje como es difícil prever que va a ocurrir una falla se prefiere trabajar de manera correctiva con estos componentes y luego que aquí quedaría bonito te iba bonito pero no me entrega más información tú no le podías entregar solamente esto este instructivo al operador si esto es más que nada para para que entienda que que falló pero esto es más ayuda a la gestión no a la ejecución esto sin lugar a dudas para el departamento ya de de confiabilidad por ejemplo esta esta parte o para tener información de gestión de de los elementos de los equipos pero esto ya es el el terreno ya y ahí uno describe ya qué es lo que tiene que hacer cómo lo tiene que hacer qué tiene que medir qué tiene que cerrar qué herramientas tiene que llevar multímetro de esa torne si puede incluir una fotografía mucho mejor que sea claro para que el el operador sepa o sea el mantenedor sepa qué es lo que tiene que hacer qué pieza tiene que sacar que no se vaya a confundir que en esta tarea no es el que tiene que entrar a a sacar el elemento en este en este en este componente sino que en el de acá uno uno lo apoya entonces con fotografía ya como les comenté como vamos a trabajar con el fractal usted va a poder subir fotografías al sistema usted va a poder ayudar y esta fotografía la puede hasta con pain uno la puede arreglar y dejarla ahí sin 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 mucho trabajo de 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 computación ya se puede dar una ayuda para que el operador se le haga más fácil esta tarea de de búsqueda ya recuerde que que a partir de todo lo que vimos anteriormente con el RCM nosotros cumplimos la fase 4 ya que era el diseño de planes de mantenimiento con esto nosotros podemos diseñar planes de mantenimiento ya pero después viene cuando lo vamos a hacer en qué momento vamos a desarrollar esa tarea el RCM me dio una ayuda considerable de tiempo pero igual después nosotros tenemos que programar todos esos mantenimientos ya entonces anteriormente vimos la planificación ahora vemos la programación y en la programación vamos a decir cada cuánto tiempo hay que hacer esta tarea ¿por qué? porque nosotros esperamos la optimización ¿ya? de los recursos que tenemos para obviamente eh hacer un ahorro desde el punto de vista de la ejecución de tareas de mantenimiento preventiva ¿ya? y por lo mismo hay un orden hay un orden y una guía ¿ya? en primer lugar eh cuando estamos en el día a día apagando incendios siempre van a quedar algunas órdenes de trabajo pendientes tenemos que clasificarla aquí eh vuelvo a reiterar el software que nosotros vamos a trabajar y que les mostré ahí en su momento ¿ya? eh ayuda mucho ayuda mucho eh para ordenar para ordenar eh las tareas pendientes la orden de trabajos pendientes también las puedo ordenar según especialidad por ende cuando usted tenga que empezar a rellenar la información en un software es muy importante que queden informaciones como de clasificación de la tarea ¿ya? eh según especialistas eh según eh criticidad también uno de los sistemas tepetenses que uno le entregue la criticidad a cada tarea va a decir muy alta alta media baja muy baja ¿ya? entonces limpieza de componente una baja ¿ya? cambio de aceite una baja alta ¿ya? cambio de de eje ¿ya? muy muy alta ¿ya? y así uno de alguna manera no 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 comete el error ¿ya? que muchas veces a todo uno cree que son tareas muy 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 altas ¿por qué? porque la hago yo entonces tiene que ser muy alta ¿no? uno tiene que tener esa prioridad ¿ya? porque después tal como dice acá en el segundo punto después que hayamos o eh hayamos clasificado estas órdenes de trabajo que estaban pendientes por especialidad luego la ordenamos por prioridad ¿ya? eh listamos las tareas que están completas las que están pendientes ¿ya? eh considerar posible combinación de órdenes de trabajo si es que tengo que tener un equipo ¿ya? busco en mi software y digo a ver ¿qué otras tareas dentro de esta semana este equipo se tiene que desarrollar a estas otras dos tareas y aprovecho que el equipo se detuvo por una falla imprevista analizo cuánto duran esas tareas que se iban a desarrollar esta semana y veo si existe la posibilidad de adelantarla ¿ya? siempre y cuando tenga el recurso humano este de la dotación ¿ya? este las condiciones no vaya a ser que diga no vamos a hacer esta tarea y no no preguntamos si el componente que esta tarea de mantenimiento preventiva ¿ya? que voy a aprovechar de hacer ya que mi equipo está siendo reparado ¿ya? porque le ocurrió una falla entonces está el equipo de mantenimiento correctivo trabajando y voy a meter a mi a mi equipo de mantenedores preventivos ¿ya? y partimos mal porque fuimos al al pañol y no estaba el componente o sea entramos y solamente estorbamos ¿por qué? porque el que hizo esta este análisis no se dio cuenta que uno de los de los eh elementos que eran más importantes dentro de esta tarea de mantenimiento preventiva era el repuesto que iba a cambiar y no lo estaba y no estaba en bodega ¿ya? entonces se tiene que trabajar ¿ya? de manera coordinada entre todas las áreas ¿ya? programar las tareas de múltiple especialidad al inicio de cada turno de trabajo generar un programa diario de lo que se va a hacer ¿ya? y finalmente el despacho por el supervisor en este checklist de entrega ¿ya? en este checklist de entrega que va a hacer que finalmente el operador nos va a dar el ok de que recibió el equipo en buenas condiciones recordar ¿ya? esta esta matriz de Eisenhower ¿ya? que es muy usada para diferenciar los las tareas urgentes con las tareas importantes ¿ya? porque uno normalmente se deja llevar mucho por lo urgente y no por lo importante ¿ya? una tarea urgente son aquellas tareas que requieren tu acción inmediata para evitar consecuencias negativas ¿ya? en en la empresa pues tienen una fecha límite ¿ya? muy próxima puede ser urgente ¿ya? y las tareas importantes son tareas vitales ¿ya? son tareas vitales ¿ya? eh que has de realizar con la viabilidad y funcionamiento de tu empresa ¿ya? pues el no hacerla ¿ya? nos podría traer eh nos puede traer consecuencias catastróficas ¿ya? a a la organización ¿ya? entonces ¿qué nos dice Hesse Hauer? nos dice si usted llega a tener una tarea urgente voy a vayan aquí un poquito si usted tiene una tarea urgente y además importante hacerlo ahora ¿ya? no no hay que darle más vueltas que eso ¿ya? no nos da más de análisis hay que desarrollarlo de inmediato ¿ya? pero podría tener una tarea importante y no urgente ¿ya? ¿y qué hago ahí? decido ¿ya? decido la hora que puedo detener ese equipo para desarrollar esta tarea que es importante una mantención preventiva pero no es urgente porque el equipo todavía no ha fallado ¿ya? si el equipo hubiese fallado y además falló porque no hizo una tarea de mantenimiento preventiva que era importante ¿ya? y me tiene mi proceso detenido ¿ya? muy importante y el evento ocurrió ahora es urgente ya tengo que hacerlo de inmediato si no es urgente tengo que destinar una hora pero no destine ¿ya? para 20 días más ¿ya? porque se va a transformar esa tarea que era importante pero que era no urgente en un tiempo más se va a transformar en urgente e importante y con la condición de que se podía hasta transformar una tarea en una falla catastrófica entonces destine una hora para hacer esa tarea eso es importante no importante pero urgente de ley ¿ya? puedo puedo ver si alguien más la puede hacer si un equipo ¿ya? externo lo puede desarrollar ¿ya? y ya si es no urgente y no importante estas tareas están ahí gastando tiempo solamente ¿ya? esto también lo puede llevar a su día a día de repente uno se compromete con hacer algo ¿ya? que no es ni urgente ni menos importante entonces que te quitan tiempo ¿ya? que te quitan tiempo ¿ya? hay un claro urgente un claro ejemplo lo urgente no nos deja ver lo importante ¿ya? entonces estas pequeñas cucarachas ¿ya? por algo urgente dejan de lado lo importante y muchas veces en las diferentes plantas por estar apagando incendios que son obviamente urgentes pero no nos da el espacio para desarrollar las tareas proactivas las tareas para enfocarnos en la mejora por ejemplo de proceso en mejora de tareas de mantenimiento en análisis causa raíz etc tenemos 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 que tener claro y esto y esta ecuación y esta ecuación nosotros la vamos a ver casi al final casi al final de 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 su diploma cuando nos volvamos a a encontrar en uno en unos meses más porque ahí ya vamos a poder desarrollar esta curva porque ahí vamos a usar un el excel pero asociado a un software que se llama crystal ball ya que es una aplicación de oracle una aplicación de oracle que se conecta directamente con el excel ya y ahí muchachos nos permite hacer simulaciones ya uno puede calcular en excel por ejemplo 5 más 5 me va a dar igual a 10 pero este 5 siempre 5 puede tener una variabilidad profe no lo entiendo por ejemplo las ventas ya las ventas usted se hizo cargo de una concesionaria de automóviles y las ventas son fluctuantes puedo tener unos meses una cantidad de ventas y eso ya se sabe hay meses que hay más ventas menos ventas si yo puedo tener una variabilidad también los costos yo los costos también yo los puedo llevar a una variabilidad profe porque partiendo por el petróleo el petróleo tiene una variación y aumentan mis costos o disminuyen mis costos entonces con esto nos podemos enfrentar a desarrollar esta tarea más sencilla pero no por eso no la vamos a explicar que ojo esta la expliqué en su momento cuando yo le dije mire usted tiene dos curvas voy a poner un poco más más gruesa esta línea acá yo le dije en el esta línea primero ahí y acá vamos a decir que este es uno este es diez acá tengo veinte treinta cincuenta totalmente logarítmica al parecer mi eje pero y en el eje son los costos totales de mantenimiento yo le dije en su momento hace unos semanas atrás esta curva roja que acabo de dibujar es la curva que me genera los costos asociados a tomar una decisión de una estrategia de mantenimiento enfrentándome a un mantenimiento preventivo preventivo pero cómo sabes significa que si yo si yo desarrollo déjeme cambiar el color si yo desarrollo una actividad de mantenimiento preventiva al año me va a salir muy barato porque estoy haciendo solamente una detención de mi equipo y voy a gastar una vez al año solamente insumos recursos humanos para hacer esa actividad ahora si yo digo no voy a hacer la semanal 50 actividades al año o sea un año tiene 52 semanas 52 veces al año mis costos ya que estoy analizando este gráfico costo costo total acá en mi EGI los costos de preventivo se van a ir por las nubes pero ahora lo cruzo lo cruzo con otra curva que es la curva de una decisión correctiva está la pantallita de donde veo su cara ahora lo muy correctiva que significa y así usted hace poca mantención preventiva una vez al año la la probabilidad de que se generen muchas fallas en el año es muy alta y por ende voy a tener grandes costos asociados al mantenimiento correctivo esas fallas se van a generar de igual manera ya que estoy ya que parto en enero en enero hago mi mantenimiento preventivo y después no tomo en cuenta sin ninguna otra actividad preventiva a mi equipo hasta el próximo año en enero el próximo año claramente voy a tener muchas fallas pero a medida que yo vaya generando más mantenciones preventivas hasta llegar no sé a las 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 mantenciones preventivas de manera semanal estas 52 actividades de intervención que voy a hacer las los costos asociados a mantenimiento correctivo empiezan a decaer ¿por qué? porque ahora mi probabilidad de que mi equipo falle entre mantenimiento preventivo es cada vez menor si lo estoy realizando estoy haciendo un mantenimiento preventivo todos los días lunes me di cuenta que en el año pasado de haber tomado esa decisión de hacer mantenimiento semanal en el año tuve solamente tres correctivos pero en el 2020 que desarrollamos dos mantenciones preventivas de este equipo tuvimos tuvimos treinta y dos fallas y obviamente tiene una lógica mientras mayor mientras más seguido haga las manteniciones preventivas menos fallas probabilidad de fallas voy a tener ahora alguien me puede decir profe hagamos mantenciones todos los días trescientas sesenta y cinco ya probablemente los correctivos van a desaparecer y los preventivos van a ser los trescientos sesenta y cinco tareas que voy a hacer al año pero los costos de eso ya va a ser enorme mi equipo va a estar mucho tiempo detenido sin producir porque lo estamos cuidando y esa no es la lógica de una empresa la lógica de la empresa es ganar dinero no cuidar sus activos el cuidado de los activos nos va a ayudar a probablemente a generar más recursos pero si lo estoy cuidando como que si fuera un bebé al final del año voy a tener pérdida y vamos a tener pérdida porque nos dedicamos más a gastar dinero en cuidar el equipo que en que este producir entonces no es bueno ni lo uno ni lo otro por ende nos quedamos con esta curvita ya y nos quedamos con el mínimo con el mínimo que es el mínimo de costos y ahí yo bajo y digo mira yo bajo y digo mira lo más óptimo es hacer 20 mantenciones al año por ende un cálculo rápido si su empresa trabaja todos los días las 24 horas del día o sea ochocientos ocho mil setecientas horas dividido por 20 dice cuatrocientos cuatrocientos treinta y cinco eh eh dividido veinticuatro más o menos serían cada dieciocho días ¿no? cada dieciocho días yo debería hacer una actividad de mantenimiento para que así nosotros podríamos podríamos decir que son las 20 intervenciones de mantenimiento en el año que era el que me generaba menor costo ¿ya? ahora todo también tiene su lógica ya en terreno ya a lo mejor esta empresa ya justamente en el día dieciocho hay otra parada de planta y vender este equipo en esa parada de planta no vale la pena o o las condiciones de medioambientales en ese en ese justamente en ese dieciocho en ese día dieciocho no están lo retrasamos lo podemos adelantar pero esa es la lógica ¿ya? de hacer y saber cuáles son los tiempos ya que me degenerían el óptimo el óptimo de las tareas de intervención cada cuánto tiempo o cuántas intervenciones tengo que hacer ¿ya? y ahí imagino que ya han leído lo que aparece acá si es que yo hago poco mantenimiento preventivo voy a tener frecuentes para de producción dada por esa falla ¿ya? eh si hago mucho mantenimiento excesivo uso de insumos manos de obra interferencia ¿ya? de del área de mantenimiento con producción ahí vamos a estar chocando constantemente y obviamente que producción nos van a decir oye pero si el equipo tiene que estar funcionando ¿ya? no lo compraron para mantener para cuidarlo como les dije el ejemplo anterior ¿no? siempre un buen calendario un buen calendario asociado a los diferentes modos de falla ¿ya? y por lo mismo buscamos ahí ¿ya? que las las tareas que son similares hacerlo en el mismo periodo ¿ya? un calendario aquí hay un plan de mantenimiento del torno CNC es el calendario de actividades preventivas que obviamente no voy a dejar las actividades correctivas ¿ya? porque esas no las puedo programar esas se planifican pero no las puedo programar esta fase es la que nos vamos a centrar el día de hoy con mayor fuerza ¿ya? que es la evaluación y control de la ejecución de mantenimiento ¿ya? como esta es una nueva fase y hay que partir prácticamente como como un área diferente porque aquí se habla de conceptos de de KPI vamos a hablar conceptos de indicadores ¿ya? vamos a tomar el break ahora vamos a adelantar el break ¿ya? entonces para que a la vuelta partamos desde cero y así ya no es que se nos olvide pero como que nos reseteamos decimos ya ya quedó ya nos explicaron el RCM ya sabemos lo que era la causa raíz que vimos las semanas anteriores ya vimos este tema de programación ¿ya? y ahora partimos con los KPI ojo que los KPI que vamos a ver acá realmente van a ser aquí ayuda para encontrar esto más adelante ¿ya? aparte de los KPI vamos a poder desarrollar estas curvas porque aquí vamos a hablar de muchos indicadores que nos van a ayudar a cálculo de disponibilidad confiabilidad mantenibilidad y a eso el día de hoy va a ser nuestro trabajo y y la tarea que vamos a tener como el cierre de este proceso del primer módulo que que ustedes eh tienen en este diploma entonces voy a detener la carta ya entonces tal como lo comenté antes del break ya eh vamos a la fase 6 donde esta fase eh implica evaluar ya lo que nosotros diseñamos ¿ya? diseñamos como el plan de mantenimiento este plan de mantenimiento asociado a una programación ya todo esto asociado a que a que equipos desarrollamos la las tareas ya nuevas de mantenimiento y como esta repercute en el cumplimiento en el cumplimiento de de los ejes estratégicos de la organización en este balance scorecard que se había desarrollado ¿ya? y y como nuestro plan eh está generando un aumento en algunos indicadores o una disminución en algunos indicadores recuerde que usted es deseable aumentar algunos indicadores ¿ya? y otros indicadores debería disminuirlo ahí tiene el MTTR por ejemplo el MTTR usted no va no va a buscar que aumente ¿ya? usted está en la búsqueda de disminuir el MTTR ¿ya? que es el tiempo promedio de reparación ¿ya? eh y otros que deseamos aumentar como el MTBF la disponibilidad etc pero principalmente estos indicadores nos van a ayudar para llevar entonces el control de nuestra gestión ¿ya? no solamente el control de la ejecución de mantenimiento nosotros vamos a ver si nuestra gestión está siendo óptima o está teniendo algunos problemas ¿ya? tal como indica ahí lo que no se puede medir no se puede mejorar ¿ya? y no se puede gestionar sin el uso de indicadores ¿ya? algunas algunas eh indicaciones ¿ya? es que necesitamos indicadores ¿ya? para que nos permitan tomar decisiones informadas ¿ya? si tengo si tengo la información adecuada y correcta yo voy a poder tomar buenas decisiones yo voy a poder entender que no tengo por qué comprar nuevamente el equipo de la marca X porque no tuvo un comportamiento adecuado salió barato ¿ya? pero los tiempos de detención que me generó este equipo anualmente ¿ya? y la destrucción del negocio por esa no operación hace que me haya costado ocho veces más ese equipo esa línea ¿ya? entonces hay que tomar decisiones correctas pero esas decisiones correctas se toman frente a información y eso es lo que nos entregan los indicadores ¿ya? y por lo mismo nos va a permitir también llevar al día ¿ya? eh los los la la situación de la empresa ¿ya? eh no sé más que no avanza esto ¿ya? no cuando hablamos de los KPI los KPI son los indicadores ¿ya? que van a ser claves del negocio pero un indicador un indicador frente a cualquier eh en cualquier área eh en cualquier sector ¿ya? eh siendo financiero eh de operación en medicina en finanza etcétera un indicador es una variable para medir o comparar entre dos o más tipos de datos yo tengo datos tengo una data eh estos tipos de datos me sirven para elaborar una medida cuantitativa ¿ya? o una observación cualitativa ¿ya? entonces ahí están nuestros KPI y nuestros KPI que son los indicadores claves del negocio ¿ya? del estado de mi empresa del estado de la organización se pueden dividir y se pueden organizar en dos grandes tipos ¿ya? tengo los KPI según su relación con los objetivos estratégicos y ahí voy a tener KPI primario y KPI secundario ¿ya? los KPI primarios son los que van directamente relacionados ¿ya? con los objetivos estratégicos en el balance corta ¿ya? retomando este esta fase que estuvimos hablando ahí está ahí están los estos KPI primarios ¿ya? también tengo KPI secundario ¿ya? que se orientan a objetivos requeridos para alcanzar los estrategias por ejemplo llegó uno de los objetivos primarios asociado al balance corta era que mi KPI de de confiabilidad operacional de mi disponibilidad del sistema ¿ya? que estaba en ochenta mi objetivo es que llegue a ochenta y tres a final de año ¿ya? entonces sí el indicador de disponibilidad es un indicador primario pero ese se alimenta mediante indicadores secundarios el MTTR el MTBF etc ¿ya? por otro lado tenemos KPI según su naturaleza están los cualitativos ¿ya? que que de alguna manera nos dicen cómo va el proceso nos monitorea el proceso ¿ya? pero siempre en un ámbito cualitativo por ejemplo en la satisfacción del cliente en la satisfacción del cliente interno también ¿ya? y de ahí vienen tantas encuestas que se desarrollan para ver si el cliente estuvo conforme o no en un producto en un servicio etc ¿ya? ahí nosotros podemos medir los niveles de satisfacción por otro lado tenemos los cuantitativos y ese son indicadores ¿ya? que me sirven para monitorear el desempeño ¿ya? de de mi equipo de mi proceso monitoreo pudiéndose monitoreo online en tiempo real o tomando datos para ir planteando ¿eh? cómo fue el desempeño de mi proceso el día de ayer el día el mes pasado el semestre pasado el año pasado ¿ya? que me van a servir para tomar decisiones tal como hablamos de este equipo que era barato la inversión ¿ya? pero el costo de de la falla y de lo no de lo que no esté operando ¿ya? eh me conlleva finalmente más más costo al final del día eh solamente no no voy a abarcar mucho este tema pero como lo voy a plantear en algún momento para que también nosotros tengamos esta esta idea de no perdernos porque eh tal como lo comenté hace unos minutos la la misión del área de mantenimiento no debería ser el el cuidado absoluto de un equipo sino que ese equipo pueda estar el mayor tiempo ¿ya? produciendo ¿ya? y eso y eso se logra mediante un mantenimiento correctivo eficiente mediante planes de mantenimiento preventivo también eficiente ¿ya? ¿para qué? para que nuestros indicadores financieros que son finalmente los que van a decidir si la empresa se mantiene en el mercado o no ¿eh? es más el 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 indicador de de el mantenimiento del tiempo entre falla el tiempo promedio de reparación la disponibilidad es un porcentaje tan pequeño frente a todos los demás indicadores que van a existir para darle vida a estos indicadores financieros que son los más importantes para una empresa que ojo también esa suma le va a ayudar a los indicadores financieros eso hay que tenerlo muy claro pero también le van a le van a ayudar los tiempos de 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 operación los costos asociados a una a una compra de repuesto el área de bodega el área de recursos humanos los sueldos en todo un diferente indicadores secundarios que van a ayudar a estos indicadores primarios sobre todo los indicadores financieros y ahí por ejemplo un poco de 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 finanza ahí usted va cuando por ejemplo vea una memoria anual de una empresa uno se puede ir a alguno de estos y al final te va a decir mira esta empresa su evita que son los beneficios antes del interés impuesto depreciación de una amortización que porque me hago cargo de ese porque este indicador que más se utiliza para ver la rentabilidad de una compañía que tan rentable está siendo esta compañía por ende nos permite un resultado real de cuánto se gana y cuánto se pierde en el negocio ese es un indicador absolutamente importante o sea los indicadores de mantenimiento frente a una organización es un puntito más que me ayuda para obtener este indicador principal que le evita ya este indicador a ver si tengo acción podemos ver una memoria anual de cualquier empresa y no si nos vamos a después de todo de toda su historia anual las tareas que hicieron la ayuda a la sociedad a la comunidad a la parte hídrica después al final se van a las tablas de los flujos de los balances y ahí buscamos el evita y ahí decimos mira esta empresa está siendo súper rentable o no y ojo eso es lo que va a ver usted por ejemplo los 300.000 dólares que va a ser el ingreso o la utilidad bruta a eso nosotros le vamos a restar los gastos de administración los costos de venta y ahí tenemos el evito que ahí de alguna manera todavía no no agregamos los temas de depreciación de amortización en caso de que hayan crédito pagando cuota etcétera que nos va a la depreciación es un tema totalmente tributario que nos permite poner ahí como en la contabilidad para decir que el evita delta más estos cuadros también usted lo va a ver constantemente en las memorias anuales en los balances que usted va a tener por ejemplo por un lado izquierdo que va a ser el activo y en la columna del lado derecho el patrimonio y los pasivos en activos van a tener los activos corrientes no corrientes y por el otro lado van a tener los pasivos corrientes no corrientes y el patrimonio como se va moviendo esto año a año también uno puede visualizar como la empresa se está está generando su su negocio por ejemplo si se están deudando más o si este año está pagando más deuda o si este año hizo compra de más activos por ejemplo acá en los activos no corrientes tenemos activos intangibles inmovilizados en los activos corrientes tenemos inventario todo lo que vamos a tener en bodega por eso está siempre la empresa desarrollando este inventario cuenta por cobrar los deudores efectivo por el lado del patrimonio y el pasivo los pasivos reservas capital los pasivos no corriente las deudas a largo plazo los pasivos corrientes disculpen los primeros eran el patrimonio ahí les dije delante pasivo lo primero la B el patrimonio ahora vienen los pasivos corrientes las deudas los acreedores cuenta por pagar si nosotros nos damos cuenta que un año a otro los acreedores empiezan a aumentar que no está sana esta empresa algo ocurre y ahí obviamente los accionistas que finalmente son los receptores los receptores de toda esta información ya empiezan a a considerar si siguen invirtiendo su su dinero en esta empresa o empiezan a visualizar de inmediato llevar su su dinero y ponen a la venta acciones para ir a una empresa más sana entonces la gerencia general está constantemente preocupada de todo esto y si usted revisa y mira oye dónde está mi mi disponibilidad como indicador importante para la empresa en absoluto pero sí gracias al desarrollo de un buen eh tareas de mantenimiento vamos a ir moviendo la agujita aquí en alguno de los indicadores porque vamos a tener mayor venta vamos a poder manejar de mejor manera los inventarios si yo tengo un plan de mantenimiento preventivo los inventarios también empiezan a decaer porque yo voy a saber cuándo voy a hacer una activa de mantenimiento que va a ser tres semanas más entonces no tengo por qué tener ese ese repuesto ¿ya? tres años antes ¿ya? y veinte repuestos de eso ¿ya? ahí ya empezamos a optimizar ¿ya? estos desarrollos ¿ya? y eso estos gráficos no no hacen entonces validar por ejemplo que que tengo el pasivo en los porcentajes y recuerden los activos y pasivos patrimonios tienen que ser iguales ¿ya? por ejemplo acá en el año dos mil once los activos total fueron cuatro mil ochocientos noventa y tres y el total de patrimonio pasivo son los mismos cuatro mil ochocientos noventa y tres tienes que tener ese balance ¿no? eso era no no vamos a hacer un ejercicio de eso ¿ya? porque este es un un diploma de mantenimiento industrial ¿ya? pero no nos perdamos que ahí está la base de una organización en esos indicadores nosotros ayudamos y aportamos ¿eh? y por lo mismo hay indicadores por ejemplo de producción ¿eh? que no están muy no están muy ligados a mantenimiento pero si el mantenimiento falla estos indicadores de inmediato ya se van en el suelo los indicadores de producción están diseñados para que las organizaciones identifiquen defectos o procesos erróneos en su producción en el momento en el momento de la elaboración de productos o servicios ¿eh? el objetivo de estos indicadores es entregar un mejor servicio al cliente los indicadores se basan en medir los procesos con la finalidad de entregar una base sólida para controlar los procesos de mejora continua en la organización y con estos indicadores de alta gerencia pueden monitorear el cumplimiento de forma sistemática y continua para el logro de los objetivos estratégicos que finalmente los objetivos estratégicos en base a la a la a la a la mantención ¿eh? eh es un un apoyo más a los indicadores financieros que son con lo que se va a mover finalmente por por algunos indicadores de producción solamente para para comprender solamente para entender que que esto que estos indicadores se van a ver afectados por el área de mantenimiento claro que sí ¿eh? y no solamente en mi empresa sino que en la empresa proveedora que también se va a estar en en contacto por ejemplo tenemos el lead time ¿ya? el lead time es el tiempo desde que se genera una orden de pedido a un proveedor hasta que se entrega la mercancía de ese proveedor al cliente ¿eh? teniendo claro una fecha de entrega y una fecha de pedido ¿eh? por ende va a ser la fecha de entrega menos la fecha cuando nos llamaron por primera vez para pedirnos un elemento pero a partir del lead time se dividen varios super lead time ¿ya? por ejemplo le voy a sacar acá el lápiz y no 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 ahora sí eh vamos a poner un color rojo ya tenemos nuestra empresa por ejemplo nuestra empresa se dedica a la fabricación ¿ya? ahí es la fabricación ¿ya? hace hace muebles nuestra empresa hace muebles ¿ya? quedémonos con eso ¿ya? entonces va a haber un lead time de fabricación ¿qué va a ser ¿ya? cuando de alguna manera yo recibo esa materia prima y cuando se la entrego a la empresa que hace la parte logística de entrega ¿ya? voy a ver un lead time ¿ya? de fabricación el lead time completo es desde desde acá desde aquí desde cuando la fabricación la empresa de inmuebles llama al proveedor que ahí están los lead time asociados al aprovisionamiento o lead time del proveedor en donde nosotros llamamos necesitamos tanta madera tanta tabla tanta perno tanto tarugo ¿ya? tanta cola fría todo eso ¿ya? vamos generando entonces lead time de cada proveedor ¿ya? y ojo que para no tanto de cada producto porque el producto de un producto de una materia prima de un material ¿ya? puedo tener uno, dos, tres proveedores yo no puedo quedarme solamente con un proveedor como empresa ¿ya? porque no puedo juzgar ahí a la incertidumbre de que un proveedor no cumpla porque si mi proveedor no cumple yo no voy a poder entregar a tiempo que yo tengo un cliente ¿ya? cliente Easy, Sodina Jumbo hoy en día varios ponen muebles en su en su producto de venta ¿ya? entonces pensamos que esa va a ser nuestra meta entregarle al cliente nuestro producto en el tiempo adecuado ¿ya? y partiendo ahí ya en en el aserradero ¿ya? que me están preparando las maderas ya puede haber puede generarse un problema ¿ya? de de la producción dado por el área de mantenimiento si en el aserradero ¿ya? eh ocurren fallas este proveedor no te va a entregar en el tiempo previsto ¿ya? eh en este lead time ¿ya? en este lead time acá que tú estás esperando que te dijeron que eso iba a llegar en ocho días ¿ya? y lamentablemente ya estamos en diez días o sea ya nuestra fabricación se va a ver afectada y ahí va en que si es que inyectamos más recursos la contratación de dos maestros carpenteros más ¿ya? que pueden ser maestros en base a a un contrato por borboleta por esa por ese periodo ¿ya? porque mi cliente nosotros le habíamos dicho que el producto lo iba a tener en veinte días y tú sabías que acá tenía diez días y en esta entrega eran los dos días más ¿ya? ahí tenemos los dos más los diez doce más los ocho veinte ese nuestro lead time que de alguna manera le dirigimos a nuestro cliente que iba a llegar su producto ¿ya? entonces obviamente ellos están a la espera también el cliente hace su espacio ¿ya? en sus vitrinas en sus bodegas ¿ya? porque tienen que recibir nuestro producto y ojo que si usted no le entrega el producto a tiempo ¿ya? él va a empezar a buscar también otros proveedores ¿ya? que le vendan estos muebles y proveedores van a ver así que no 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 se descuide de aquello entonces un problema mantenimiento en el proveedor ya te va a traer problemas entonces tú como encargado de la fabricación ya vas a tener claro que en el contrato probablemente usted le puso el anexo la cláusula de multa ¿ya? en donde esta empresa proveedora donde está su compañero ¿ya? su compañero dijo no alcanzo a entregar porque tengo esta este este problema con la sierra ¿ya? ¿no? y la la proveedora quizás va a tener que comprar productos y ese producto entregárselo a usted para que usted de alguna manera se sienta satisfecho ¿ya? y esos 10 días vuelvan a ser los 8 días pero eso va a llevar un costo asociado ¿ya? a su empresa proveedora porque su empresa proveedora tuvo que ir a comprar afuera ¿ya? y se lo tuvo que entregar diciendo que son madera de otra empresa pero están certificadas por usted eso sin considerar que que el el material la materia prima pueda o no venir en buenas condiciones ya estamos más críticos y entonces uno tiene que hacer una visión de todos los proveedores que hay a ir quedándose con los mejores pero no siempre solamente con uno y luego empieza su proceso de fabricación ¿ya? que también se puede ver afectado por el área de mantenimiento ¿ya? si si un si un equipo si un equipo ¿ya? no genera ¿ya? la 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 cantidad de producto ¿ya? que usted lo compró usted compró un equipo para generar cierta cantidad de producto en cada cada minuto cada hora esa función principal y no se está cumpliendo obviamente esos 10 días van a ser 12, 13, 14, 15 días que le van a afectar ¿por qué? porque no se dedicó a revisar ¿ya? estas fallas funcionales ¿ya? estos modos de fallo porque no está cumpliendo una función ¿ya? una función en su proceso eh entonces ahí no nos vamos moviendo y buscando eh quizás usted mismo dijo mira yo puse dos días acá por en caso de pero yo sé que estos viejitos si yo los llamo y llevo un acuerdo económico me pueden llevar esto a un día ¿ah? en vez de dos entonces ahí también hay alguna holgura que en programación se ve ese tema de las holguras que tienen sus actividades pero para que tenga ese 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 cuidado de que eh su 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 área su área de mantenimiento ¿ya? es un una unidad más que apoya ¿ya? y que su su prestación de servicio es para apoyar a la organización ¿ya? usted no es la organización usted es parte de la organización ¿no? los otros otros principales otros principales indicadores en la parte de producción discúlpeme son los tiempos de signo de producción ¿ya? el tiempo que se demora en fabricar un producto desde que se libera la orden de producto hasta entregar los productos terminados meto desde el time por ejemplo también tengo un tiempo de cambio de producto ¿ya? esto pasa mucho con la empresa que tienen líneas de producción ¿ya? y en un tiempo en vez de que estén generando el producto A ¿ya? le llaman a producción dice ya estamos listos con la producción del producto A hay que hacer ahora productos B ¿ya? en vez de hacer cigarrillo con este clip de venta ahora vienen los clips de frutilla ¿ya? en vez de que sea una mermelada de frutilla ahora hay que hacer mermelada de frambuesa ¿ya? pero nosotros nos vamos a tener 20 líneas en la empresa para hacer una línea de frutilla otra de mermelada otra de mermelada sin azúcar otra mermelada con al cayota etcétera sino que una o dos líneas pero con esta este cambio de 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 producto de de producto de manera eficiente entonces hay un indicador que es el tiempo de cambio de producto es el tiempo que conlleva cambiar un producto en una línea de producción desde que se termina de hacer el último ¿ya? producto producto hasta comenzar el próximo a fabricar el próximo producto ¿ya? entonces veníamos trabajando con el la la mermelada de frutilla y nos dicen hay que cambiar se termina la inyección de frutilla hasta que se desarrolla el último paquetito de de frutilla ahí empieza a contar el tiempo de el cambio los elementos se se tiene que estructurar otro otra tolva hay que ir a buscar otros componentes otro otra materia prima ¿ya? esto no lo vea solamente en el ejemplo de mermelada sino que en cualquier otro elemento entonces uno trata de acotar esos tiempos se trabaja en eso ¿ya? porque esos tiempos son muy largos fueron muy largos y ahí está una de las premisas de de lo que se generó en su momento con el just in time ¿ya? que usted probablemente lo lo ha visto sobre todo los que trabajan en empresas de producción ¿ya? que aparece ahí el just in time el justo a tiempo ¿ya? el cliente me está pidiendo me está pidiendo un nuevo producto y yo no no es que le tengo le puedo decir ya espérese porque en dos semanas más nosotros cambiamos la producción ¿ya? de eh vamos a cambiar la producción de del producto B al producto C lo que ellos quieren ahora entonces las empresas han ido trabajando en mejorar esos tiempos ¿ya? y por lo mismo usted cuando quiere comprar un una de una cerveza una cerveza eh vas a tener de diferentes de diferentes modelos diferentes tamaños ¿ya? y eso lo tienen que hacer una planta que activamente esa planta generaba cerveza pero todo en botellas de litro ¿ya? no no ni pensaban en algo más ¿ya? pero se tuvieron que adecuar a los clientes y los clientes querían en lata en botellín exacto por otro lado ¿ya? nuestros indicadores de 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 producción también se pueden ver afectados ¿ya? y es más por se pueden ver afectados por un eh indicador que genera no solamente un impacto económico en el corto tiempo sino que también podría darse en el largo tiempo ¿ya? por ejemplo la tasa de calidad la tasa de calidad tal como indicáis es el porcentaje de productos que son fabricados correctamente durante el proceso de producción sin errores sin desperfectos sin reproceso esto significa que hice 100 productos y si mi tasa de calidad es el es un 100% significa que de los 100 productos que saqué al mercado los 100 productos los clientes no reclamaron como hubo un un cliente que haya dicho oye mira me vendiste este este producto y me salió defectuoso a la hora de abrirse se se dañó o este producto nunca se pudo abrir porque ya venía descompuesto pero también pero también tiene que ver con los desperdicios los reprocesos por ejemplo usted fabricó un elemento y cuando llegó en la última etapa de su línea de producción la unidad de control de calidad les dice ojo hay que reprocesar porque aquí hay un problema de tamaño de calidad entonces se vuelve y eso te genera una pérdida económica porque tú a ese producto vas a tener que volver a desarrollar toda la producción de nuevo y en vez de que haya salido un producto nuevo al mercado ese día salieron solamente 90 y no los 100 porque 10 se tuvieron que reprocesar y van a salir mañana eso es un problema no menor también tenemos los rechazos de los clientes o devoluciones de producto y la tasa de rechazo la tasa de rechazo es el inverso de la tasa de calidad dice porcentaje de unidades producidas que se rechazan durante un periodo de tiempo o un lote dado pero el rechazo de cliente esa medición mire las veces que los clientes rechazan producto independiente si es uno dos tres cinco diez ven te dice cuántas veces el cliente te está rechazando el producto y obviamente y los devuelve y ese daño como les dije no es un daño económico solamente en el corto plazo sino que también en el largo plazo esto debido de que como tú ya has tenido una tasa de rechazo alto sobre todo has tenido muchas devoluciones durante todo este periodo tu cliente te lo aseguro que ya está visualizando un nuevo un nuevo proveedor que no vas a hacer tú y si ese nuevo proveedor le presta un servicio adecuado y correcto se va a quedar con él y tú vas a empezar a salir del mercado porque esa empresa le va a comentar va a comentar en más de algún lado que tu empresa no cumple los tiempos tus productos son de mala calidad lo mismo pasa en los temas de servicio de mantenimiento esto no es solamente para una empresa de de producto también puede ser de servicio el micrófono acompañado siguiendo con estos indicadores tenemos otros indicadores que ya no están tan o sea sí tan asociados pero no son indicadores de producción sino que son indicadores de inventario y tomen cuenta que los indicadores de inventario son no solamente podríamos estar pensando que son una bodega que le presta servicio a operación no es solamente una bodega de materias primas sino que también hay bodegas que están más asociadas al área de mantenimiento con los repuestos ya con insumo que son parte vital para que usted pueda desarrollar un trabajo adecuado cuando va a intervenir un equipo la intervención de ese equipo trae consigo un apoyo del área de bodega y por lo mismo se manejan algunos indicadores como la rotura del stock tiempo en que la cadena de producción está detenida debido a que se ha roto las materias primas eso significa empezamos a trabajar con el proceso productivo estamos haciendo mermelada de frutillas y de repente el sistema pide mermelada la materia prima la frutilla o la pulpa o el azúcar o no sé ahora la sacarina la stevia y no está no está esa ese producto esa materia prima para desarrollar el producto final entonces ese tiempo en que no está se le llama esa rotura de stock y vamos tomando esos tiempos también stock de materia prima rotación del inventario de productos terminados la rotación del inventario de materias primas ya tienen todo un tema que ver con la división entre los productos vendidos y los productos terminados por ejemplo pero principalmente nosotros acá nos vamos a enfocar en lo que es el almacén ya de repuestos ya de manera súper 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 por encima porque ustedes van a tener también una actividad que se llama repuesto inventario pero igual tenemos que comprender esto para saber de que un una disponibilidad de un equipo se va a ver claramente afectado por la gestión de inventario entonces lo voy a explicar rápido pero aquí nosotros no vamos a hacer cálculo ni nada pero sí comprender yo creo que muchos de ustedes manejan claramente toda esta información pero y por lo mismo se va a hacer más sencillo ¿cuál es el objetivo de un almacén de repuestos? entregar de manera rápida los insumos materiales repuestos herramientas a el área de mantenimiento para que ellos se vayan a hacer su tarea su mantenimiento correctivo su mantenimiento correctivo reducir al mínimo posible el nivel de stock y aquí nosotros nos quedamos con un dato porque muchas veces quieren reducir tanto que cuando en el momento que usted va a buscar ese repuesto no lo tiene ¿por qué? porque ellos quieren aliviar su carga su cantidad de elementos que hay en bodega porque tener repuestos materiales insumos en bodega es costoso es súper costoso ¿ah? por muchas razones porque por ejemplo si yo tengo una bodeguita ya de de uno de diez metros cuadrados ¿ah? y en tener una bodega ¿ah? de uno cien metros cuadrados el tema de costo tenga lo claro que se incrementa ¿ah? mucho mucho más ¿ah? no hay una relación directa entre los metros cuadrados que tiene una bodega y con los costos asociados pero sí se puede trabajar en el asociado de que obviamente si tengo más espacio voy a llenar más y si tengo más espacio ¿ah? como voy a llenar más ¿ah? como voy a llenar más voy a tener más dinero detenido acá hay mayor dinero detenido ¿ah? más recursos detenidos y ese recurso por tener esta bodega va a tener un costo más alto por ejemplo desde la vigilancia vigilar esta bodega B ¿ah? no va a tener los mismos costos que la bodega ¿ah? la bodega A quizás un viejito ¿ah? que haga guardia en la noche es suficiente ¿ah? o es más algunos dicen no pongan una camarita y con eso basta y sobra ¿ya? no cierren pónganle un candado y y está porque eh adentro nosotros tenemos hemos calculado y los costos o sea y los repuestos que hay al interior ¿ya? eh hicimos el último inventario y son eh un millón ochocientos en cambio acá en esta bodega el último inventario que hicimos eran doscientos cincuenta millones de pesos ¿ah? en bodega el último inventario que hicimos entonces contratar una empresa de vigilancia para esto no amerita ¿ah? contratar a una persona que esté aquí ¿ah? cuidando ese 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 trabajador no sé usted le va a pagar el sueldo mínimo ¿ya? y en y en cuatro meses ya superó ya lo lo que está cuidando no hay una lógica ¿ah? no hay una lógica en cambio acá a lo mejor contratar a una persona no me basta lo mejor te voy a contratar eh dos personas para que estén el día para que estén la noche habrá contado eh algunos temas de delincuencia que se han dado de 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 mucho robo a bodega ¿ya? usted va a decir no aparte de eso voy a comprar un seguro ¿ah? y ese seguro va a estar asociado al dinero detenido que tenga acá otro gasto que va a tener acá por ejemplo usted decidió tener veinte eh ítems ¿ah? de de un repuesto ¿ah? la cantidad que decidió tener veinte repuestos de filtro ¿ah? y no se dio cuenta y acumuló veinte filtros y esos filtros su consumo su demanda son dos al año ¿ah? por ende ¿ah? pasaron eh diez años y recién se está consumiendo el último pero podría haberse dado que durante esos diez años usted cambió el equipo ¿ah? usted cambió el equipo se dio de baja y dice no recuerde que tenemos filtros va a instalar los filtros y no le hace no es que te ocupa otro filtro ¿y qué va a hacer con esos eh quince filtros que quedaron sin usar? los va a tener que ver si los puede vender a lo mejor eh puede llegar a un buen negocio a un buen trato con el que te compró el equipo o alguien que tenga un equipo similar pero ya va a tener que hacer esa búsqueda de quién lo tiene ya va a tener que venderlo a un menor costo y ya es una pérdida ¿ah? no sé no sé si acumula mucha cantidad de aceite el aceite también se degrada con el tiempo en el momento en que usted lo va a usar ¿ah? eh lo va a usar hasta ahí ¿ah? no está con la viscosidad que corresponde por ende eh ahí apuntamos al tercer objetivo evitar el deterioro de los índices almacenados y finalmente gestionar de manera eficiente la copa ¿ah? ¿qué tengo acá? este gráfico es un gráfico de un repuesto ¿ah? de un repuesto específico de un material específico ¿ah? el cual partió con Q ¿ah? con Q inicial a través del tiempo acá está el tiempo en el eje X ¿no? ese lo vamos a llamar Q 0 Q 0 ya que aquí está el Q a medida que va avanzando en el tiempo ya un día dos días ese Q empieza a consumirse justamente mañana hay una tarea de mantenimiento que hay que cambiar dos repuestos o sea dos elementos que están que justamente es este repuesto que está en bodega ¿ah? pasado mañana hay otros cambios y empieza usted a consumir ese elemento ¿ah? va a bajar va a bajar y va a llegar hasta cierto punto ¿ah? en donde este va a ser un Q mínimo y en este punto usted va a llamar a su proveedor y le va a decir que le traiga Q elementos para que usted lo deje en bodega ¿ah? ahora hay un problema si usted no conoce ese Q mínimo podría usted seguir consumiendo y va a decir mira voy a llamar justamente cuando mi Q sea cero ¿ya? ahora si usted llama y en dos horas más en una hora más usted tiene el componente en su bodega es un es un buen estrategia porque su proveedor lo tiene a unas pocas cuadras y su proveedor nunca le ha fallado hay una seguridad de aquello ¿ah? entonces podría trabajar acá pero no siempre pasa eso eso pasa normalmente con con los repuestos más universales ¿ya? pero hay repuestos que son más específicos ¿ya? y tenga claro que no los va a encontrar en una hora pueden ser un par de días un par de semanas entonces como conoce usted la demanda y conoce los tiempos de pedido ese va a ser su L ese va a ser su L el tiempo de pedido ese tiempo de pedido es el tiempo en donde usted levanta el teléfono y llama al proveedor y le dice viejito necesito X ¿ya? eh ítem de este repuesto ¿ah? ahí te va a decir mira ya eh yo me demoro así como están las condiciones de este mes creo que en seis días podríamos tener estos repuestos en bodega ¿ah? y ahora ahí digo creo que debía haber pedido este este elemento este item cuando tenía un mínimo acá y no lo pedí por ende no va a llegar hoy día no va a llegar acá sino que va a llegar aquí y por ende yo voy a seguir aquí lo voy a poner de otro color mi sistema me va a seguir me va a seguir insistiendo que necesita que necesita pero yo no lo voy a tener o sea esto va a ser que van a haber tareas de mantenimiento que no se van a desarrollar ¿ya? esto significa que van a haber equipos que van a tener que salir a funcionar probablemente con una reparación hechiza ¿ah? eh desvirtiendo un santo para vestir otro ¿ah? y otros que van a tener que detenerse a la espera de que llegue ese componente así de sencillo ¿ya? y cuando llegue vamos a estar acá entonces obviamente se empieza a consumir de inmediato porque además tengo varios trazados ese consumo va a ser mucho más rápido y podríamos volver a fallar en lo mismo entonces aquí se habla del Q óptimo ¿ah? ¿cuál es el Q óptimo? el Q que me mantiene en estos rangos en estos rangos ¿ya? de este M y ese B el Q mínimo y el Q máximo ¿ah? porque a mí a mí en interés no es que yo pida un Q superior al Q óptimo el Q óptimo va a ser el Q que yo voy a pedir que llegue cuando yo levanto el teléfono oye viejito necesito 30 de estos elementos lo antes posible ese ese 30 lo vamos a llamar Q óptimo porque pensamos que se hizo el cálculo para encontrar ese Q óptimo pero si no lo sé a lo mejor mi Q óptimo no era 30 sino que era 15 pero te llegaron 30 o sea 15 más ¿ya? de lo que era óptimo ¿y qué significa eso? eso van a tener que estar en bodega volviendo a lo que hicimos anteriormente en una bodega gigante en donde se guardan los repuestos en donde tengo dinero detenido en donde ese repuesto extra que compré con el tiempo desde que se lo pueden robar desde que un día se puede quemar la bodega por a veces razón hay un corto un cortocircuito se generó un incerto se quemó la bodega entraron a robar roba hormiga deterioro propio de el uso el no uso de los repuestos todo esto y obviamente repercute en los indicadores financieros ¿ya? aunque no lo queramos ¿ya? por lo mismo vuelvo a un gráfico muy parecido muy parecido ¿ya? al gráfico de el número de intervenciones ¿ya? solamente que acá es la cantidad ¿la cantidad de qué? la cantidad de repuesto la cantidad de filtro de la misma marca ¿ya? de las mismas capacidades que yo voy a pedir ¿ya? yo quiero unas una correa ¿ya? de distribución de X tamaño voy a pedir un filtro de cierta marca ¿ya? pero ¿cuántos? ¿cuántos de esos voy a pedir? ¿ya? ¿cuántos cilindros o botellas de oxígeno necesito? ¿ya? por ende tengo que conocer la demanda es súper importante conocer la demanda de cada uno de mis productos eso nos va a ayudar a sin lugar a dudas poder llegar a este gráfico ¿ya? ¿qué nos dice acá? que si yo pido un Q pequeño ¿ya? mis costos de almacenamiento ¿ya? mis costos de almacenamiento van a ser muy bajos porque más va a llegar a bodega cinco ¿ya? pero yo el primer día ya me ocupé tres ¿ya? y a los y a los y al otro día voy a ocupar los faltantes o sea prácticamente nos dejé nos dejé elementos en bodega por ende los costos de almacenamiento son muy bajos pero yo sí o sí conozco mi demanda y mi demanda dice que yo gasto tres o dos diarios ¿ya? de ese repuesto que hablamos por ende si es que yo pedí cinco ya pasado mañana voy a tener que volver a levantar el teléfono para que me traigan cinco más o yo voy a tener que mandar a mi trabajadora a buscar ahí al centro de Viña del Mar ¿ya? fue a buscar entonces al centro de Santiago micro compra se devuelve igual hay un costo hay un costo de adquisición pensemos hasta en el pasaje de micro en el pasaje metro ¿ya? y además eso lo suma que tienen que ir ¿ya? prácticamente día por medio y por lo mismo el costo de adquisición es más alto ahora no sé pues no es un amigo sino que un flete ¿ya? nos traen el repuesto en un flete en un camioncito ¿ya? y obviamente nos va a traer un costo asociado ¿ya? ahora yo podría decir mira voy a mejor pedir un cubalto ¿ya? ahí los costos de adquisición van a disminuir porque yo en vez de mandar a comprar o que venga el flete ¿ya? día por medio va a venir una vez al mes voy a bajar mis costos de adquisición porque me van a cobrar un flete al mes porque voy a mandar a mi viejito una vez al mes ¿ya? pero lo que sube ahora son los costos de almacenamiento ¿por qué? porque ahora voy a pedir 50 aquí yo pedía 5 ¿ya? aquí voy a pedir 50 y ocupo dos o tres diarios ¿qué pasa con los demás? voy a tener repuestos prácticamente para todo el mes pero muchos de ellos cuando vea y vea tanta cantidad porque estoy pensando solamente en un tipo de repuesto y mi estrategia es para hacerlo para todo igual ¿ya? voy a tener mucho material detenido ¿ya? que me va generando un inventario más alto más alto en bodega con todos los riesgos que dijimos anteriormente robo incendio aumento de seguro ¿ya? y los costos se van a las nubes ¿ya? por lo mismo sumo ambas sumo ambas curvas y yo me quedo con el costo total veo el mínimo y digo mira aquí está el mínimo ¿cuánto es? eran 18 por ende cuando ahora yo levante el teléfono cuando yo levante el teléfono y llame a mi proveedor le voy a pedir que me traiga 18 18 elementos eso ojo estos 18 elementos no significan no significa que esos 18 elementos me van a servir para todo el año probablemente en el año voy a tener que pedir 20 veces pero esas 20 veces que yo voy a pedir cada vez que yo levante el teléfono van a ser 18 elementos ¿ya? de ese de ese repuesto 28 ítems de ese repuesto ¿ya? y así con el repuesto B con el repuesto C profe lo tengo que hacer con todo idealmente pero aquí lo mismo también tengo que partir con unos más críticos que otros podría partir con los que tengan mayor demanda los más costosos ahí también hay estrategia ¿ya? que lo van a ver ustedes más adelante para decir ya ¿a cuál le hago este seguimiento? ¿le tendré que hacer este estudio de gestión de inventario a todos? no no inicialmente y después ya ese Q-Optimo por ejemplo lo va a ir asociando a a un software y el software cuando eh usted va va a ver va a ver un Q-Mínimo que el sistema va a decir mira llegamos al Q-Mínimo el sistema va a estar automatizado y va a mandar un correo a su proveedor que necesitamos que llegue ya eh 18 ítems lo antes posible obviamente hay factores de seguridad hay otros temas que también hay que incluirlo pero eso lo va a ir más adelante ¿ya? ahí está el 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 modelo eh por lo de de Wilson ¿ya? que es un modelo que nos sirve para eh buscar el Q-Optimo ¿ya? este Q-Optimo es importante conocerlo ¿ya? porque eh Wilson dice mira el la demanda no es lineal claramente pero podemos aproximar esta estas curvitas que está viendo acá usted en la demanda que están acá abajo ¿ya? que tiene como una variación pero dice mira aproximelo y busque ahí mediante una regresión lineal ¿ya? y transfórmelo en una demanda lineal que va a ser mucho más sencillo los cálculos ¿ya? y a partir de eso ¿ya? eh vamos a poder obtener el Q-Optimo mediante una ecuación que te entrega Wilson mira este Q-Optimo se calcula de la siguiente manera necesita la demanda los precios precios de de inventario de almacenamiento los precios propios del producto eh precio de de flete y ahí te entrega una ecuación y dice mira tu Q-Optimo es 18 esa es una forma hay diferentes formas para optar al Q-Optimo ¿ya? también mismo esto con la curva ¿ya? Juan Juan Salas profesor ahora lo escucho bien eh profesor consulta dentro de todo eso está contemplado por ejemplo la falla de producto de esos repuestos o el reproceso ¿a qué es lo que voy yo? que por ejemplo usted habla de que se compran en mi caso no sé 5 empaquetaduras en vez de comprar 50 hay un promedio que son 18 empaquetaduras pero dentro de ese proceso en una línea de producción si falla por ejemplo un motor y se tiene que eh desarmar se va a ocupar una empaquetadura más ¿está dentro de eso contemplado? eh es que eso debería estar contemplado en la demanda en lo histórico eh pero son eh son igual eh difíciles de manejar porque si tú me dices profe esto pasa constante la demanda te lo va a leer pero si esto pasa esporádicamente difícil que lo lea claro ¿ya? ahora podríamos agregar ahí un un factor de seguridad para para que usted mantenga esa tranquilidad eso es lo que yo te comentaba que igual y no solamente ese factor de seguridad de ti de los de tu de tu instalación a lo mejor tú fuiste a hacer mandaste a los viejitos los viejitos le hicieron mal hoy lo instalamos mal y se rompió la la empaquetadura ahí tienes una un factor de seguridad que deberíamos tener claro pero también el proveedor el proveedor que te dice que siempre te va a traer el producto en seis días ¿ya? hay una una huelga en el en el en el puerto ¿ya? y ya esos seis días se transformaron en doce días también uno trabaja con algunos factores de seguridad que tienen que estar de la mano con los con él ¿ya? vale gracias ok de nada también para saber cuáles son tus equipos críticos no voy a hacer esta actividad pero sí se las voy a explicar más menos ¿ya? una especie de Pareto ¿ya? en donde se llama la clasificación ABC donde nos dice mira el veinte por ciento el veinte por ciento de todos los diferentes tipos de repuestos que tú tienes en tu bodega tienen el ochenta por ciento el ochenta por ciento del volumen de dinero que tienes guardado en esta bodega por ejemplo en bodega tú tienes cien millones de pesos ¿ya? inmediatamente usted dice entonces profesor ochenta millones de pesos solamente se asocian al veinte por ciento de los repuestos tal así es ¿ya? pueden haber variaciones más menos o no es arraja tabla pero se aproxima muy bien ¿ya? y y son normalmente los repuestos que son más específicos los repuestos que son únicos para un equipo ¿ya? porque esta parte de los C que están entre el otro cincuenta por ciento faltante ¿ya? el otro cincuenta por ciento son repuestos y somos que los pueden encontrar prácticamente en cualquier ferretería tornería perno tuerca golilla orrin alguna empaquetadura no todas porque algunas son más específicas y esas más específicas probablemente van a entrar acá pero las más aceite lubricante grasa eso la vamos a encontrar por acá y nos dice mira esas más económicas usted las va a tener acá más o menos generan cinco millones ¿ya? que generan estos cincuenta el cincuenta por ciento de los diferentes tipos de repuestos que están en la bodega tienen un volumen en dinero de cinco millones de pesos están estos ¿ya? que un treinta por ciento ¿ya? por eso de veinte a cincuenta hay un treinta por ciento que genera ahí unos quince millones ¿ya? de de dinero detenido cuando hablamos de bodega es dinero detenido eso sí o sí ¿ya? entonces todas nuestras estrategias de mejora eso hay que considerarlo siempre todas nuestras estrategias de mejora para la gestión de inventario ¿ya? van a tener prioridad la clasificación A ¿ya? de ahí podremos ir bajando al B y ahí podríamos bajar el C ahí hay que tener cuidado llegar al analizar C no sé el O el O el P no la tuerca es como tan fácil ir a buscarlo a dos cuadras ¿ya? que que hay cosas que podríamos eliminar de de este trabajo ¿ya? de de buscar la clasificación más eficiente eh ya ahora pasando a otro tema y y algo ya que nos vamos a enfocar en 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 lo que nos conlleva este 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 diploma y y sin lugar de duda todo lo anterior todo lo anterior aunque sea de otras áreas repercute si es que nosotros hacemos bien nuestro trabajo uno de los primeros indicadores asociados a los mantenimientos eh es el costo de mantenimiento por unidad producida ¿ya? ¿cuánto estamos gastando a cuánto está gastando la empresa ¿ya? eh por unidad producida por ende veo cuál es el costo vamos a hacerlo mensual este 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 indicador lo vamos a tomar mensual voy a tomar cuánto fue el presupuesto de mantenimiento ¿ya? hay asociado al recurso humano hay insumos repuestos todo ¿ya? dividido por la unidad producida ¿ya? unidad producida nos dice unidad producida de manera correcta por ende aquí si hay que reproceso ese ese reproceso que tengo que volver a hacer esa unidad también entregar ¿ya? eh y también tengo los costos de mantenimiento por hora ¿ya? costo de mantenimiento por horas de operación de operación si mi equipo si mi proceso se detuvo no está operando ¿ya? si yo me quedo con las horas de operación eso es que también hay que el costo total de mantenimiento el mismo que estaba acá arriba en el numerador el numerador se repite acá el denominador va cambiando acá asociado a números de unidades producidas y aquí a cantidad de horas de operación otro indicador muy importante para todo nuestro desarrollo ¿ya? va a ser eh la disponibilidad y aquí hay un hay un pequeño detalle que este pequeño detalle nos va a hacer movernos en en diferentes en en diferentes líneas ¿ya? la la definición de disponibilidad ¿ya? dice es la proporción del tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento no dice en funcionamiento dice en condiciones de funcionamiento ¿ya? esta definición hace que este indicador sea manejable por lo mismo van a existir muchas formas de calcular y por lo mismo cuando se hacen los contratos ¿ya? con empresas de servicios de mantenimiento ¿ya? eh esos contratos tienen que quedar muy bien estipulados qué tipo de mantenimiento va a ser que se va a calcular nosotros vamos a ver tres tipos de disponibilidad disculpe dije mantenimiento de disponibilidad qué tipo de disponibilidad vamos a calcular vamos a asociar solamente a tres tipos ¿ya? siento que hay más en todo caso disponibilidad real disponibilidad esperada disponibilidad física pero tenemos disponibilidad contractual disponibilidad operacional ¿ya? y muchos más que cada cada organización puede definir ¿ya? y cuando se lleva un contrato y tiene que ir frente a un notario se indica también obviamente qué tipo de disponibilidad estamos refiriendo ¿ya? tenemos la disponibilidad real ¿qué significa? este esta disponibilidad real muchachos esto lo usamos para calcular más que nada el pasado ¿ya? por ejemplo el tiempo que tuvo el tiempo en que estuvo disponible su activo esta semana vamos a decir que estamos trabajando una semana que una empresa que trabaja solamente de lunes a viernes ¿ya? entonces como esta empresa trabaja de lunes a viernes ocho horas por los cinco días y llevándolo a la a las horas de de trabajo según la nueva ley ¿ya? vamos a decir que en el denominador en el denominador ¿ya? está el tiempo total que debe estar disponible nosotros esperamos que este equipo esta semana haya estado las cuarenta horas disponible ¿ya? pero el día lunes su equipo estuvo lamentablemente con una falla y esa falla llevó que su equipo estuviera dos horas detenido o sea no en condiciones disponibles el día martes se tuvo un buen comportamiento el día miércoles también el día jueves ¿ya? ocurrió un evento que hizo que estuviese tres horas detenido ¿ya? por ende a las cuarenta horas le voy a restar las dos horas que estuvo detenido el día lunes y las tres horas que estuvo detenido el día jueves ¿ya? por ende tuve treinta y cinco horas siendo que debió haber estado disponible cuatro horas ojo frente a esto alguien dice profe hubo un mantenimiento preventivo el día martes que duró cuatro horas pero eso era justamente son mantenimientos preventivos que se hacen cada tres meses pero justo te tocó esta semana pero el equipo estaba disponible estaba disponible para ser operado solamente que se tomó la la decisión de que se detuviese ¿ya? para hacer un mantenimiento preventivo pero no fue por falla estuvo disponible sí solamente que nosotros tomamos la decisión de hacer un mantenimiento preventivo ¿cómo hubiésemos tomado la decisión de haber hecho una operación que hubiese operado? ¿por qué? porque aquí yo no estoy calculando la disponibilidad operacional ahí si hubiese sido la disponibilidad operacional esas cuatro horas tendrían que haber sido descontadas pero no es el caso ¿ya? entonces treinta y cinco disminuido cuarenta ¿ya? me da cero coma ochenta y siete cinco pero ¿ya? la disponibilidad siempre se entrega en porcentaje entonces eso lo multiplicamos por el cien por ciento por ende la disponibilidad de esta semana fue un ochenta y siete coma cinco por ciento de ese equipo no de tu proceso productivo porque tu proceso productivo es posible que sea de la siguiente manera ese es tu proceso productivo entra la materia prima y sale un producto y la disponibilidad que estamos calculando justamente es aquí ese no tuvo falla no tuvo falla en la semana no tuvo falla no tuvo falla no tuvo falla ¿cuál fue la disponibilidad del sistema? vamos a decir la disponibilidad del sistema fue igual a un cien por ciento yo estoy diciendo pero como profesor si su equipo uno uno de los equipos estuvo tenido cinco horas ¿ya? yo lo voy a decir sí pero ahí usted tiene un equipo en redundancia ¿ya? cuando este equipo que es el equipo principal se detuvo este que estaba acá partió ahora profe sí pero ojo me va a decir usted no no parten de inmediato hay que ir a mover una a toda la razón a toda la razón entonces fue un cien por ciento ¿ya? de su sistema sino que fue un noventa y nueve coma dos por ciento ¿ya? el tiempo en que tenían que ir a abrir una válvula cerrar otra para que este empezara a funcionar ¿ya? el sistema con una alta disponibilidad este equipo con una baja disponibilidad ahora si hubiese fallado este nos hubiese afectado toda la línea de producción eso sí o sí ¿ya? hay herramientas ¿ya? hay herramientas que me ayudan a calcular la disponibilidad no solamente de un equipo sino que del sistema es súper importante reconocer la disponibilidad del sistema no solamente del equipo ¿ok? seguimos que no avances ahora para muchos cálculos a futuro que yo yo les dije en la disponibilidad real me habla del pasado de lo que ocurrió esta semana el mes pasado el año pasado el 2020 el 2015 puedo llevar toda esa información pero cuando tengo que tomar decisiones a futuro a futuro aparece la disponibilidad esperada que está en base al pasado pero me genera una proyección de cómo podría ser el comportamiento futuro ¿ya? y esta es la que ustedes van a ver más seguido ¿ya? en algunos libros en algunos documentos cuando hablamos de RAM ¿ya? yo le hablé casi la primera clase del RAM asociado a la confiabilidad a la disponibilidad y a la mantenibilidad y a la mantenibilidad a la mantenibilidad y mantenimiento ¿ya? A que es nuestra disponibilidad nuestra disponibilidad esta se calcula con el MTBF que es un tiempo promedio y se necesita el MTTR que es otro tiempo promedio el primero el MTBF es el tiempo promedio entre falla voy a hacer acá un pequeño dibujito que viene más adelante igual pero para ya que estoy aquí mire esto es el típico dibujito que se utiliza para explicar el MTBF y el MTTR ajá como dijo su compañero en un momento profe yo puedo ir a hacer una actividad pero puede que falle porque los viejitos hicieron mal una P no estos cálculos ya me toman en cuenta ese ese problema de que por más que yo diga mira el MTBF es 200 pero ojo hay momentos en que fueron 100 ¿ah? ¿por qué? porque se hizo mal la mantención pero eso lo voy recuperando en esta base de datos y cuando proyecto ya esa base de datos ya está considerado ese evento que causó una baja por ejemplo el equipo se compró acá y estuvo funcionando por 180 horas ocurrió una falla uno la reparación fueron seis horas la reparación fueron seis horas o sea puedo pensar en un tiempo operativo y en un tiempo fuera de servicio luego el equipo estuvo funcionando por 200 horas y ocurrió una falla dos que llevó a ocho horas de reparación luego el equipo estuvo funcionando por 400 horas y falló y como estuvo funcionando por mucho tiempo la reparación fueron 24 horas ojo que probablemente acá pudimos haber aplicado algunos mantenimientos preventivos que no me llevó a que mi equipo podría decirle que falló porque no falló recuerde que aquí está para el tiempo entre falla ahí lo dice es para ver la falla aquí ocurrió un evento extraño en que solamente el equipo estuvo funcionando por 105 horas y así la historia entonces ¿qué vamos a hacer? nosotros para el MTBF decimos mira el MTBF es justamente el MTBF es justamente el tiempo en el cual nosotros reparamos una falla el equipo empezó a funcionar hasta la siguiente falla entonces este tiempo nosotros lo llamamos T B F tiempo entre falla tiempo de buen funcionamiento ahí estuvo su equipo con un buen funcionamiento pero para sacar el MTBF que aquí tiempo entre falla y ahora quiero el MTBF tiempo medio entre falla yo tengo que sumar todos los TBF tengo que sumar todos los TBF y tal como dice entonces MTBF yo voy a tomar y voy a hacer una suma de doble de los TBF sumamos los 180 los 200 los 400 los 105 y toda la historia hacia adelante a vida y por haber y lo divido por N y N va a ser número de eventos o de falla se llamamos eventos de todas maneras pero son número de falla y así voy a tener el MTBF y por el contrario el MTTR va a ser la sumatoria de todos los TTR ¿qué son los TTR? aquí usted tiene el primer TTR que es el tiempo entre que se originó una falla usted lo reparó y lo entregó aquí están el tiempo de diagnóstico de la falla el tiempo de reparación de la falla los retrasos logísticos los retrasos técnicos este tema de que fuimos a bodega y no estaba a lo mejor aquí ocurrió como no no había fallado hace tanto tiempo este equipo por 400 horas cuando falló todos quedaron oye ¿qué ocurrió si este equipo no fallaba? y no teníamos en bodega el repuesto porque pensamos que era un muy buen comportamiento y así el promedio de tiempo que eran 6, 8 horas subimos a 24 ¿ya? y esto se divide por el mismo N por el número de EVEN se vuelve a esa multiplicación ¿ya? si yo aumento mi MTBF va a aumentar mi disponibilidad esperada si yo disminuyo mi MTTR va a aumentar mi disponibilidad esperada mientras los tiempos de reparación sean más acotados mi disponibilidad aumenta si mi tiempo de uso de mi equipo sin fallar aumenta la disponibilidad esperada me aumenta en el chat me creo me dice profesor la disponibilidad no diferencia entre un mantenimiento preventivo y un correctivo ojo que aquí la mantenibilidad la disponibilidad la disponibilidad esperada involucra solamente los tiempos de evento cuando ocurre una falla los preventivos nos tomamos que el equipo estuvo ahí ¿ya? tal como la disponibilidad real la disponibilidad real se hace cargo solamente ¿ya? de cuando ocurre una falla no cuando generamos mantenimiento preventivo en cambio la disponibilidad operacional la disponibilidad operacional si considera los eventos preventivos que nosotros vamos a desarrollar ahí si tengo que castigar al indicador ¿ya? eh por ejemplo está la disponibilidad contractual que es muy improbable que según el contrato nosotros digamos no pues aquí claramente una mantenibilidad una mantención un mantenimiento preventivo me va a conllevar ¿ya? que el equipo no estaba operando que es lo que le interesa a la mandante por ende tu contrato es decir hayan las mantenciones preventivas y correctivas también entran acá ahora en el contrato también nosotros vamos a decir mira este equipo tiene que ser mantenido cada una mantención preventiva cada cincuenta horas o cada ciento veinticinco horas o cada quinienta horas pero cuando se hace esa mantención va a durar esa tarea de mantenimiento esa tarea de mantenimiento va a durar cinco horas y nosotros tenemos que cumplir esas cinco horas porque esas cinco horas no te van a afectar en tu contrato porque está dentro del contrato que esta actividad se hace cada quinienta horas de funcionamiento pero si tú te pasas de esas cinco horas y en algún momento haces una mantención de ocho horas esas tres horas se te tienen que castigar entonces va a su pregunta Jason va a depender qué tipo de disponibilidad tenemos que calcular ¿no? otro tiempo otro tipo de disponibilidad en muchos equipos ¿ya? son solo la disponibilidad la disponibilidad física ¿ya? la disponibilidad física ¿ya? también es muy muy utilizado ¿ya? a ver Jorge me dice se realiza mantenimiento preventivo producto de una falla ejemplo se realiza el equipo cada una semana hasta que se pueda tampoco entrar en el cálculo de disponibilidad esperada y si se realiza un mantenimiento preventivo producto de una falla ah me estás diciendo estás diciendo que hubo una falla y aprovechando que se tuvo que detener el equipo entramos con un mantenimiento preventivo eso estoy entendiendo se realiza el equipo cada una semana hasta que pueda cambiar tampoco no pues que como me voy a asociar a tu primera parte de la pregunta tú estás diciendo que ocurrió una falla por ende ahí sí o sí el equipo está en falla ahora vamos a aprovechar de hacer un mantenimiento preventivo ese equipo estaba con una falla ahora si reparamos la falla en dos horas y el mantenimiento preventivo cuando entramos duró cuatro horas esas dos horitas son las que van a afectar como falla no como el mantenimiento porque adelantamos mantenimiento estamos siendo estamos optimizando el proceso disponibilidad física aquí la disponibilidad física por ejemplo muchachos se toma mucho el cuidado de de los equipos que están en fila por ejemplo hay una hay un equipo crítico en una empresa que por ejemplo una pala mecánica una pala mecánica que carga camiones unos camiones tolva y el camión tolva llega se posiciona ya y espera ser cargado ya por mientras recuerden que este tiene que moverse varios kilómetros son diez kilómetros que tiene que mover para llegar acá al al chancador primario y después se devuelve pero no es el único camión que está en toda esta ruta aquí anda otro aquí anda otro 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 si nosotros dijéramos oye pero un dos tres cuatro cinco seis más que está detenido son seis equipos en que vamos a incorporar tres equipos más otra con nueve cuando lleguen este equipo y empieza a ser cargado va a quedar un equipo en la fila de cargío esperando a ser cargado y ya que estoy inyectando con muchos equipos el sistema podría tener dos equipos y esto me genera una ineficiencia terrible ¿por qué? porque estos equipos están con el motor encendido esperando su turno va a haber gastos de cierta manera entonces se controla mucho la disponibilidad física porque siendo que el equipo está disponible para operar no lo estamos usando y no lo estoy usando ojo no lo estoy usando no porque le estoy haciendo un plan de mantenimiento preventivo no lo estoy usando porque está en la fila o porque no sé el operador esto mismo puede pasar en el taller o donde los operadores van cambiándose de turno venía un turno y usted tiene los 10 camiones acá y en el turno llegaron 8 solamente hubo una descoordinación alguno nos pasó a buscar eso empieza a afectar en los tiempos de reserva estos tiempos de reserva son los tiempos que el equipo estuvo en la fila sin hacer nada no no viajando no en la ruta sino que detenido esperando el carguido por ejemplo falló esta pala y el equipo está ahí detenido esa detención afecta el tiempo de reserva por lo mismo cuando ocurre una falla o si hay algún sonido extraño o algo extraño no se avisa eso es un es un reto para todo el área ¿por qué? porque si esto se hubiese avisado con tiempo de que la pala va a fallar bueno estos equipos sabemos que esta se va a detener estos equipos los llevamos a otra frente a otra a otra a otro sector donde hay otra carga o diseñaramente traemos cargadores frontales de rueda para que por mientras estén reparando esta pala los cargadores sean los que estén cargando los camiones y así mantener una continuidad operacional de la planta pero si para saber si eso me afecta o no debería tener el cálculo claro que sí porque sin indicadores no puedo gestionar por eso es tan importante tener esos indicadores para poder hacer la gestión como corresponde acá están lo que les comenté anteriormente los tiempos de buena operación y los tiempos de detención ahí están los algo que usted vio en el Jack Knight cuando hablábamos de los DT los downtime son los tiempos que el equipo quedó fuera de servicio y y los tiempos arriba que el equipo estuvo funcionando esa es una lógica también para calcular desde ese punto de vista ya la disponibilidad pero lo que más se utiliza son el MTBF y el MTTR que prácticamente se asocia a lo mismo esta misma es la la ecuación que le hice yo anteriormente pero ahora asociándola al MTBF tal como se lo presenté anteriormente el MTBF es el tiempo medio entre fallas para el cálculo del MTBF se requiere conocer los diferentes PBF los cuales son los tiempos transcurridos cuando se terminó una falla la reparamos esa falla ahí empieza te entregó el equipo al operador se hizo todo el tema de del checklist de entrega le dieron la aprobación ahí parte ¿ya? hasta el inicio de una nueva falla estuvo funcionando 400 horas 400 horas va a ser tu primer TBE después tuvo esa falla reparó y vuelve a sacarlo al sistema en funcionamiento y empieza la contabilidad también del tiempo del segundo TBE se le dio 300 y otra falla entonces si yo tuviese solamente dos datos 400 y 300 dividido por 2 sería el MTBF de 350 el MTBF el MTBF el tiempo el tiempo medio entre fallas porque tengo 400 tengo 300 promedio 350 MTBF pero no puedo tomar decisiones solamente con esos dos datos son muy pocos lo mejor justamente se encontró con algún evento que hizo que el MTBF fuera muy corto y realmente estos equipos realmente duran 500 horas 1000 horas 2000 horas sin fallar por ende tengo que tener varios eventos para recién empezar a decir ya mis datos están bien porque ya tienen una correlación son representativos normalmente se usan más de 10 o más de un año eso ya son data es una buena data y por el otro lado tenemos el MTTR es el tiempo medio entre reparación para el cálculo se deben obtener los diferentes TTR los cuales son los tiempos transcurridos entre el inicio de una falla y el fin de esta base el cálculo de la disponibilidad operativa por ende el periodo de parada del equipo durante el mantenimiento preventivo se registra como un tiempo fuera del requerido para la producción de esta manera este tiempo no entra en el cómputo de pérdida de disponibilidad ¿ok? eso es importante lo que hablamos anteriormente las mantenciones preventivas no castigan el MTTR ni tampoco el MTB ¿qué tenemos entonces? lo mismo que le expliqué anteriormente tengo lo MTBF y lo MTTR y vamos calculando ahí ahora me voy a detener en esta PPT cuando hablamos de una falla cuando hablamos de una falla la falla no es solamente el tiempo de corrección de la falla ¿ya? no nosotros nos tenemos que asociar solamente acá ¿ya? sino que hay varios tiempos que tienen que entrar en este cómputo del tiempo que conlleva una detención por ejemplo el tiempo de diagnóstico es imputable a la falla el tiempo de reparación de la falla a esto nosotros le llamamos el tiempo de mantenimiento activo pero previo a eso usted tiene que ir a buscar su personal que podría estar en condiciones de ir de inmediato como podría que alguien estuviese haciendo otro trabajo pero hay que esperar que termine al salir de trabajo va a haber un retraso logístico un retraso técnico fuimos a bodega y no estaba el componente por ende voy a tener retraso logístico ¿ya? fui a buscar un instrumento ¿ya? y el instrumento no estaba en condiciones de ser usado tuve que devolver a buscar otro que ese tiempo retraso técnico tuve que preparar a mi equipo a los todos los elementos para la intervención ¿ya? esos son los tiempos de preparación por ejemplo el equipo quedó botado en el cerro lo voy a tener que traer al taller es un retraso técnico ¿ya? pero también una vez que yo repare necesito que alguien me diga si reparamos quedó bien o no y el que me va a entregar esa información y me va a dar el ok ¿ya? va a ser ¿ya? el operador en algunas en la gran mayoría de las veces el operador otra vez el supervisor el jefe de área pero el operador vamos a decir que vamos a entregar entonces ¿ya? vamos a hacer un check link ¿ya? en donde el operador quizás va a prender el equipo lo va a mover un poco va a haber algunas condiciones y te va a firmar la entrega ¿ya? ese tiempo también entra en esta falla ¿ya? nuestro proceso nuestro proceso productivo ¿sí? lo anterior era el ese era el el tiempo entre reparación ¿cierto? exactamente ese es un TTR correcto ese es un TTR y yo yo sumo toda esa reparación de la falla el tiempo que estuvo fuera de servicio ¿ya? como les dije no todos no todos lo lo ninguno ningún eh proceso productivo probablemente va a estar constituido de un equipo sino que hay una serie de equipos que están en una línea productiva uno toma el comporé o sea uno toma la materia prima lo ordena lo puede secar luego se lleva a otro proceso donde hay más equipos donde hacen un trabajo mecánico luego se limpia se desengrasa luego se vuelve a secar y luego se se genera una empaqueta se empaca y se entrega al cliente ¿ya? estoy hablando de un proceso hay miles de procesos ¿ya? pero están muchos de ellos están asociados a un proceso en serio ¿ya? cuando hablamos de la disponibilidad de sistema esto no solamente lo podemos llevar a un proceso sino que también podemos hablar de una disponibilidad del sistema de un equipo un equipo para que pueda estar funcionando y tenga una disponibilidad buena alta ¿ya? tienen que tener varios componentes en buen funcionamiento si yo tengo un un automóvil y mi neumático derecho delantero se revienta mi equipo no puede funcionar más por ende voy a hablar de que esos neumáticos están en serio algo que que va a escuchar ahora constantemente desde un de un diagrama diagrama físico que se supone un diagrama físico por ejemplo este va a ser mi diagrama físico mi neumático estoy calculando el sistema neumático y su disponibilidad no lo voy a calcular en horas sino que en kilómetros ¿ah? que estoy diciendo acá si llega a fallar esa rueda el equipo no cumple la función que desea el cliente ¿ah? si llega a fallar esa rueda mi mi equipo no está cumpliendo ¿ah? lo que desea el cliente lo mismo entonces a partir de ese diagrama nosotros vamos a llevar a un diagrama 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 de bloque lógico en donde voy a tomar estos mismos elementos pero ahora ya lo llevo con una característica con una característica lógica ¿ah? en donde con eso que acabo de hacer estoy indicando que si la rueda vamos a ponerle un momento esta es la rueda uno dos tres cuatro rueda uno dos tres cuatro su sistema va a fallar si es que falla la rueda uno por ende va a estar en serie con la rueda dos con la rueda tres con la rueda cuatro debido a que la falla de cualquier componente de este sistema va a generar el mal funcionamiento de su totalidad del sistema en sí por ende si este tiene una baja disponibilidad me afecta todo el proceso productivo si este tiene una alta disponibilidad mi sistema se va a ver con un buen performance pero este va a ser su cuello de botella este va a ser su cuello de botella el equipo que está generando mayor pérdida es ese por ende afecta a su proceso productivo o a su sistema y existe una no no existe una forma para calcular eso si yo tuviese la disponibilidad por ejemplo ahora vamos a hablar de un proceso productivo este proceso productivo la disponibilidad del equipo 1 tiene un 99% la disponibilidad del equipo 2 tiene un 80% la disponibilidad del equipo 3 tiene un 97% la disponibilidad del equipo 4 tiene un 98% yo puedo calcular la disponibilidad del sistema como sé que es un sistema en serie me dice mira para calcular para aprender acá el calculador para calcular la disponibilidad de su sistema en serie que no te se no te se no te se no te se en serie me dice que es la multiplicatoria de que de 0 coma 99 multiplicado por 0 8 multiplicado por 0 97 y multiplicado por 0 98 lo llevo a la calculadora 0.99 multiplicado por 0.80 multiplicado por 0.97 multiplicado por 0.98 el resultado de la disponibilidad del sistema es un 75 coma 28 por 0 no pasa el tiro a un porcentaje muchacho por si acaso ¿ya? así se ve desafectado su proceso productivo si esto fuese un proceso productivo de cuatro etapas ¿ya? de cuatro equipos estamos diciendo que en el año ¿ya? el equipo estuvo detenido prácticamente tres meses no seguido pero si estuvo detenido tres meses si veo la disponibilidad del sistema si mi año son doce meses me está diciendo que tengo una disponibilidad del sistema de un 75% el proceso estuvo detenido en tres meses o sea un impacto sumamente grande una disponibilidad como esta es muy muy baja para procesos productivos para procesos productivos ¿ya? que ojo alguien me puede decir porque saben que yo trabajo en una empresa y esa empresa tiene una lógica de un contrato por disponibilidad pero raro porque la disponibilidad que ellos trabajan es un 87% ¿ya? pero ahí es donde si por ejemplo en las flotas de camiones ¿ya? eh el contrato dice que van a hacer eh que la empresa mandante va a pagar por diez camiones para tener una disponibilidad del noventa por ciento al igual se se sobredimensiona en algunas oportunidades ¿ya? con diez camiones yo tengo que mantener un noventa por ciento de disponibilidad si no cumplo eso va a haber una multa ¿ya? entonces la 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 empresa que va a prestar el servicio de mantenimiento lo analiza y dice entonces ya que el contrato apunta hacia eso lo que puedo hacer es de mi bolsillo yo voy a sacar un camión más la empresa me está pagando por diez camiones pero yo voy a poner un camión más ¿por qué? porque el riesgo de que llegue a un un bajo porcentaje del noventa por ciento es alto ¿ya? porque conozco mi equipo conozco mis camiones no es la primera vez que tengo un proyecto sé más o menos cuántos tienen más o menos cada uno de ellos tiene un una disponibilidad del del noventa y cinco noventa y seis por ciento pero tengo algunos camiones que son más antiguos y ahí uno empieza ya voy a inyectar al sistema un equipo más para tener ese ese recuadro ¿ya? y así eh en caso de que un equipo falle va a estar este equipo ahí en stand-by esperando entrar ojo que que esto mismo que estamos hablando de los camiones yo podría pensarlo y decir mira ¿cuál es el mal actor en todo este proceso productivo? claramente es el activo número dos entonces nos desgastemos y decimos mire voy a generar un proceso un un una instalación una instalación en donde voy a poner un equipo en redundancia en redundancia total ¿qué significa eso? que voy a poner un dos primas ¿no? un equipo dos primas o un 2.1 ¿no? y es más no lo voy a comprar este equipo no lo voy a comprar nuevo ¿no? para nada no lo voy a comprar nuevo este equipo lo voy a comprar usado lo voy a comprar usado pero con la información que me dio el el vendedor me dijo que tenía una disponibilidad del 80% pero nosotros nos vamos a castigar y vamos a decir que este equipo tiene un 60% un 60% ¿ya? y este va a ser mi bloque lo voy a llevar con bloque nuevamente mi bloque puse una mi bloque dos ¿ya? y mi bloque dos solamente el bloque dos este va a ser mi bloque dos vamos a dejarlo en verde este va a ser mi bloque dos ese yo intervine yo intervine el bloque dos bloque dos es una intervención le le puse le puse Lucas le puse Lucas fui y miré el mercado había una opción de equipo nuevo había opciones de equipo usado ¿ya? los los equipos nuevos por ejemplo me estaban ofreciendo el el doble de lo que me salió un equipo usado le dije voy a comprar un equipo usado así yo ya tengo un equipo acá ojo que también puedo analizar ese equipo ese equipo nuevo si vale la pena o no pero frente a eso ya mi sistema mi sistema de mi diagrama de bloque lógico cambió no es el mismo para nada en absoluto no es el mismo porque no es solamente serio hay un hay uno de los que estaba en serie que ahora cambió entonces ¿qué voy a hacer? voy a solucionar primero ese bloque dos para ver cuál es el valor que me va a quedar en esta disponibilidad ya en paralelo ¿verdad? no lo sé lo voy a calcular y aquí tengo la ecuación me dice mira para una disponibilidad en paralelo la ecuación es uno menos la multiplicatoria ojo esta es la fórmula la el signo el símbolo de la multiplicatoria tal como delante le dije mira aquí vamos a hacer una sumatoria esta es la multiplicatoria en la sumatoria sumo en la multiplicatoria multiplí así que no se me pierda por ahí aquí por ejemplo en esta multipliqué 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 y multipliqué entonces voy a calcular la la disponibilidad la disponibilidad del del bloque 2 ¿ya? que va a ser 1 menos la multiplicatoria de 1 menos el elemento 1 ¿cuál va a ser el elemento 1? este que estaba acá inicial o sea 0 8% o sea 0,8 el 80% es 0,8 ¿sabes? multiplicatoria multiplico el segundo elemento 1 menos 2 el que usted va a comprar el mercado lo indicó que iba a tener un 60% bueno 0,6 listo la disponibilidad entonces va a ser en mi calculadora en mi calculadora usando paréntesis 1 menos abro paréntesis 1 menos 0,8 cierro paréntesis multiplico abro nuevamente un paréntesis 1 menos 0,6 muchachos si se dan cuenta lo que yo tengo acá aquí es el inverso de la disponibilidad es la indisponibilidad lo que yo multiplico acá es la indisponibilidad que me entrega cada uno de los elementos que participan en ese bloque en el bloque 2 que lo llamamos bloque 2 el resultado de esto se dio cuenta acá cuando hablamos de serie cuando hablamos de serie la disponibilidad bajó tenía 0,99 o sea 90% 80% y el resultado final fue más bajo que el valor más bajo de toda esta multiplicación en cambio acá el resultado aumentó considerablemente o sea el profesor significa que si yo redundo un equipo o redundo un sistema por ejemplo en vez de poner una una correa en en un sistema de de polea cambio las poleas para que ahí pueda implementar tres correas voy a aumentar la disponibilidad de mi sistema así es va a aumentar la disponibilidad la confiabilidad del sistema va a tener va a tener elementos más confiables porque usted está redundando los componentes los elementos o en este caso está redundando los activos ¿ya? aquí en este proceso no nos fuimos a mejorar el equipo 2 yo aquí no mejoré el equipo 2 yo mantengo el equipo 2 lo que fui a mejorar fue el proceso productivo o sea fue inyectar ¿ya? un nuevo equipo ¿ya? acá en el 2 para que esto se transformara ¿ya? se transformara ahora voy a borrar porque ya no es una una incógnita ¿ya? ahora sé que este es un 92% y acá digo ya no es mi 80% sino que ahora trabajo con un 92% por ende mi nuevo disponibilidad del sistema ¿ya? va a ser 0.99% multiplicado por 0.92% multiplicado por 0.97% multiplicado por 0.98% o sea un 80% ¿qué pasó? acá está un 86% coma cincuenta y ocho por ciento si yo tengo 86.58 menos 75.28 que el que era anterior ¿ya? el resultado el resultado me dice que finalmente en haber implementado este bloque 2 hizo que aumentara la disponibilidad disponibilidad de mi sistema ¿ya? aumento de mi sistema en un 11.3% eso es lo que aumenté ¿por qué? tengo que calcular eso porque frente a un costo ojo el equipo número 2 no es llegar a instalarlo y que sea gratuito tiene un costo de inversión tiene un costo del montaje de capacitar a la persona que se va a hacer cargo ahí ¿ya? de nuevas instalaciones de mantenimiento de costos de operación ese equipo para moverse tiene un costo de operación aunque no se mueva nunca ¿ya? está ahí encendido ¿ya? solamente que no va a estar funcionando pero tiene un gasto ¿ya? no puedo dejarlo ahí solo tengo que hacerle alguna actividad de mantenimiento en el transcurso del año tengo que hacer pruebas operacionales no vaya a ser que deje ahí el equipo 2' ¿ya? y cuando lo necesite el equipo me diga uy estoy con una falla no puede ocurrir eso no puede ocurrir eso y por ende tiene un costo pero también tiene un beneficio el beneficio es que vamos a subir en un 11% la eh confiabilidad la disponibilidad del sistema y ahí yo esto por ejemplo lo transformo en horas ¿cuántas horas significa ese aumento en 11% me voy a tirar aquí un un panazo que son 300 horas o sea tu sistema va a estar funcionando 300 horas más ¿ya? gracias a este equipo ¿qué significa una hora de producción más? ah una hora ¿ya? equivale a un millón y medio ya de producción ¿ya? no nos podemos no puse 15 millones ya 15 millones el proceso me tengo que quedar obviamente con con la utilidad para estos cálculos entonces veo cuánto es la utilidad por hora que genera el proceso para decir si lo que ganaría va a ser mayor o sea los beneficios van a ser mayor que los costos de implementar este equipo no porque podría darse que yo dije mira son 15 millones y si no fueran 15 millones sino que 15 mil pesos ¿ya? y no muy poco pero sean 150 mil pesos son 150 mil pesos por hora y esta implementación ¿ya? la implementación solamente te costó 90 millones y la operación mensual son 3 millones ah como que podría estar analizando que quizás no vale la pena la implementación de un equipo redundancia porque porque ojo si fuera así es muy probable que la empresa todos hayan redundado su equipo ¿ya? y no es así o sea yo en una planta minera veo un chancador primario solamente no veo 2, 3, 4, 5 ¿no? porque el costo de implementación de instalación de operación de mantención es muy alto y no me va a venir a aumentar mucho la disponibilidad mejor lo que hago lo puedo comprar sobredimensionado por ende mientras que el proceso me pide 80 yo estoy produciendo 20 y esos 20 lo estoy mandando en stock porque sé que mi chancado primario en algún momento podría fallar o así también me preparo para hacerle mantención preventiva detenerlo pero por mientras tengo material grueso ya me stop y empiezo a alimentar el proceso y así no detengo el proceso ¿no? esas son decisiones que hay que ir asumiendo ¿no? ya vamos a tomar un break y vamos a volver con estos ejercicios ya de desarrollo de los casos para hacer ya los primeros cálculos de sistema en serie y sistema en paralelo la grabación voy a copiar esta figura y lo voy a llevar a un Excel entonces vamos a desarrollarlo vamos a desarrollar ese ejercicio en un Excel y voy a abrir un Excel y voy a compartir ese Excel ya compartir el Excel entonces vamos que dice el ejercicio nos dice caso 1 esto el caso 1 va a estar asociado ¿ya? a no ahora sí el el caso el caso 1 va a estar asociado a cálculo de sistema en serie ¿ya? ¿ya? y ahí el diagrama de bloque de alguna manera me da esa lógica de inmediato el proceso filtrado posee una configuración física que puede ser representada por el siguiente diagrama de bloque lógico lo físico es como está realmente su diseño ¿ya? pero después nosotros lo llevamos a este diagrama de bloque lógico dice determine la disponibilidad del sistema si el MTTR de la válvula es de 5 horas de la bomba es de 7 horas y el del filtro es de 5.5 horas todos los equipos están en su etapa de vida útil y la tasa de falla son las siguientes ahora vamos a comentar un tema que que está asociado a este lambda a la tasa de falla la tasa de falla tasa de falla lambda se puede calcular de la siguiente manera se puede calcular mediante la fórmula de 1 dividido por el MTBF y esto solo se puede hacer si tu equipo está en la etapa de vida útil se recuerda que en algún momento de las primeras clases hablamos y dijimos que los equipos tenían un comportamiento de esta manera y esta es la etapa de madurez aquí está la etapa de vida útil de un equipo ahí está el equipo en este caso en la etapa de vida útil entonces podemos usar esta ecuación que es 1 dividido por el MTBF ahora si yo quisiera calcular el MTBF dado que me entregan el lambda nosotros podemos cambiar esto y decir ah bueno entonces si usted me está pidiendo el MTBF yo dejo el MTBF acá y lambda y lambda lo tiro para acá una un cambio ahí en la ecuación que es exactamente lo mismo solamente que ahora voy a obtener el MTBF a partir de la tasa de falla la tasa de falla muchachos es la cantidad de falla en un tiempo determinado eso es lambda eso es la tasa de falla la cantidad de falla en un tiempo determinado normalmente uno podría usar no sé por la cantidad de falla de tu equipo en un mes son 8 8 veces fallo mi equipo en un mes o puedo medazar en la tasa de falla de mi equipo en una semana pero para estos casos cuando calculamos el MTTR el MTBF el MTTR y el MTBF si se han dado cuenta siempre se trabaja en hora por ende todos los demás los demás indicadores ya van a tener que trabajarse también en horas por lo mismo llevamos desde una tasa de falla que está normalmente en meses fallas mensuales fallas hasta fallas anuales lo llevamos ahora pero eso es fácil de llevar si tengo la información mensual de la cantidad de fallas mensuales veo cuántas horas tiene un mes y lo divido entonces para tener esa falla en horas así de sencillo entonces yo acá voy a voy a hacer uso del Excel entonces aquí voy a poner los datos que tengo por ejemplo tengo el MTTR pero voy a poner los datos de en primer lugar de la válvula de la válvula voy a copiar este lo voy a dejar acá de la bomba voy a copiar voy a copiarlo acá y del filtro filtro la voy a tomar de acá ese ese y ese y lo voy a dejar ahí con un borde para que aquí va a estar la información más relevante y voy a dejarlo acá con tres espacios que necesito después del filtro los que estén trabajando con el Excel ya también en su casa ya si tienen alguna consulta de alguna ecuación me levanta la mano o hable nomás ese profe puede volver a la a la celda tanto pero también yo todo lo que voy a hacer en este Excel se lo voy a dejar en el en el aula para que a partir de ahí usted baje baje la información para que más que nada pueda poner atención a la a la clase y y el otro tema ahí después va a haber el Excel y va se le va a hacer mucho más sencillo yo recuerdo que en gestión estratégica de mantenimiento le subí en algún momento un un no no disculpe en el ciclo de gestión de mantenimiento ahí se las voy a mostrar aquí en el ciclo de gestión de mantenimiento les dejé el Excel del diagrama Jack9 voy a hacer lo mismo para para esta para este Excel entonces voy a tener el MTTR MTTR igual me dice que el MTTR de la válvula son 5 horas son 5 horas me dice Lambda yo no tengo Lambda si vamos a buscar en Lambda voy a insertar en Lambda acá me voy a insertar símbolo y debería estar aquí está Lambda ahí Lambda igual Lambda aquí hay que tener cuidado con la cantidad de 0 0 punto mi Excel trabaja con punto ya no trabaja con con coma 1 2 3 4 0 0 y la unidad ya que utiliza acá es 1 1 dividido hora está como les dije está en base a la hora en la cantidad en la cantidad de la cantidad de fallas que tiene su equipo en hora por eso es tan pequeño está realmente pequeño mira imagínense si yo quiero ver cuántas fallas ya tiene mi equipo en un año yo selecciono esa cantidad de fallas esa 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 tasa de fallas y lo multiplico por las horas que tiene un año 8.760 horas si es que el equipo trabaja las 24 horas del día me dice que mi mi válvula es más no tiene ni una falla en un año no no se genera estas fallas anuales probablemente cada dos años tiene una falla es muy confiable esta val muy confiable esta val pero ahora si yo quiero calcular mtbf me va a decir mira aquí mtbf te va a dar la información de que cada cuánto como promedio falla tu equipo ¿ya? cada cuánto falla tu equipo entonces uno dividido lambda y me dice y me dice que el tiempo el tiempo promedio entre fallas son 11.364 horas o sea fácilmente más de un año hace un año y medio mp más o menos o sea tiene una un muy buen comportamiento este este componente de este proceso de filtrado pues copiar me voy a lo voy a copiar voy a copiar esto control c lo voy a copiar acá abajito pero obviamente voy a ir cambiando esto el mtbf de la bomba son 7 horas el el lambda es 0.0016 y ahí por ejemplo la bomba tiene una falla al año la historia nos dice que la bomba sí que tiene una falla al año ¿por qué? porque un año dura 8.760 horas y ya mi mtbf es de 6.250 ¿no? son más o menos para que comprenda ahí la idea de cada cuánto falla tengo el mtbf del fil mttr del fil te disculpe de 5.5 horas lambda es de 0.0067 este el que tiene el mejor comportamiento no falla muy seguido el 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 fin ¿ya? entonces a partir de eso podríamos calcular la disponibilidad de mi sistema inicial que sería ya la disponibilidad de la bomba la disponibilidad del filtro de la válvula todos son diferentes ¿ya? yo recuerde lo que me están pidiendo en este ejercicio ¿ya? en este ejercicio en la disponibilidad del sistema entonces yo aquí voy a hacer una disponibilidad del sistema ¿ya? lo voy a dejar acá en un color verde porque está el resultado final ¿ya? y lo voy a hacer un poco en que crezco un poquito ¿ya? acá lo voy a dejar en un formato de porcentaje porcentaje y porcentaje ¿ya? ¿en qué voy a calcular acá? va a ser la disponibilidad ¿loje? ¿sí? acá estamos hablando el cálculo sería la disponibilidad esperada ¿cierto? ¿debido a lo que estamos hablando? correcto correcto ¿ya? como dice su compañero lo que estamos calculando acá va a ser la disponibilidad esperada que se calcula con los históricos ¿ya? de el MTBF dividido por el MTBF más el MTBF el MTBF por el MTBF y y y comienzo primero la disponibilidad de esperada de mi mal igual MTBF aquí está mi MTBF dividido y el denominador use paréntesis use paréntesis ya no se le olvide que va a ser el MTBF nuevamente más el MTTA ¿ya? y ahí cierra usted ese ciclo es el denominador el numerador está solito y el denominador son dos son dos variables el MTBF y el MTTR ¿por qué le da 100%? porque lo tengo con cero decimales pero si yo aumento los decimales ahí me da un 99,956 bastante bueno porque la válvula tiene una reparación muy rápida y además que no falla nunca por ende si tiene un MTBF alto yo podría decir que mi equipo mi válvula tiene una muy buena confiabilidad además como la reparación es tan rápida frente al tiempo que está funcionando puede decir que tiene una muy buena mantenibilidad ¿no? hago lo mismo acá en la bomba va a ser mi MTBF dividido abro paréntesis nuevamente MTBF más mi MTBF 100% no necesariamente este es más bajito 99,888% mejor la válvula claramente pero la bomba está excelente filtro mi MTBF dividido abro paréntesis el MTBF más mi MTTA ocurre lo mismo que habíamos indicado anteriormente que damos más decimal al revisar veo que el filtro tiene el mayor ya porcentaje de disponibilidad finalmente para este vamos a llevarlo caso 1 caso 1 ya finalmente para la disponibilidad del sistema ya que la ecuación era la multiplicatoria de cada uno de los elementos de los elementos que están presentes en su proceso o en su sistema entonces se pone igual la disponibilidad del equipo 1 nuestra válvula multiplicado por el equipo 2 que es nuestra bomba multiplicado por el equipo 3 ya que es nuestro filtro hoy porque he quedado con tantos decimales ah trabajan con menos decimales porque si no se ve muy atray ahí 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 lo vuelvo a ahí sí ah ah ahí ya ahí está el resultado final de la disponibilidad de la disponibilidad del sistema de qué sistema del sistema de filtrado ya tiene una disponibilidad súper súper alta ya es un equipo muy muy confiable y tiene una muy buena mantenibilidad así vamos a la presentación después la entrega en otro ejercicio en donde acá también lo vamos a hacer en el Excel lo copié ahora un par tome hasta vamos a hacer una nueva hoja la nueva hojita que voy acá el caso 2 el caso 2 y voy a pegar la hoja voy a conviar para mantener más o menos esta misma descripción entonces cálculo del sistema en serie no cálculo del sistema en paralelo es la serie los datos ahora voy a borrar este esta válvula porque no es la válvula ya y no sé qué información me entregan dice el siguiente diagrama de bloque representa la etapa final de un proceso de fabricación se requiere determinar la disponibilidad que ofrecen tres activos físicos se conoce la disponibilidad del equipo B2 ya me entrega la disponibilidad de un equipo entonces por ejemplo aquí voy a poner equipo A creo que voy a tener que repetir lo mismo para el voy a tener que repetir lo mismo para el equipo B1 B1 y solamente esto control C este va a ser el equipo 2 ¿qué tengo? me dice que el equipo 2 es de 76 entonces yo solo lo tengo que calcular no tengo que hacer nada solamente tengo que decir es un 76% listo ya me dan la disponibilidad de ese equipo B2 dice el MTTR del equipo B1 el MTTR del equipo B1 es de 9 horas con un lambda una tasa de falla en hora de 0.0085 no es tan bueno como el anterior entonces yo aquí igual como calculábamos el MTBF en caso de tener el lambda era 1 dividido por ahora ya no es como lo anterior aquí teníamos MTBF muy alto cambio acá el MTBF es bastante bajo en comparación con lo anterior y por lo mismo la disponibilidad ya no es del 99,99% pero el 92 tampoco es tan malo dependiendo dependiendo de que estemos analizando tenemos el MTBF dividido en el denominador ponemos nuevamente el MTBF más el MTTR ahí estamos calculando y el equipo A el equipo A posee un MTTR de 13 horas y nos da el MTBF de inmediato nos nos da la ANDA dice que el MTBF es de 350 horas mire aunque el MTTR es más alto que el MTTR de el MTTR del equipo A es más alto que el MTTR del equipo B igual la disponibilidad del equipo A es mejor debido que la confiabilidad el MTBF es mucho mayor del equipo A que del equipo B1 recuerde siempre que la el MTBF asocia la confiabilidad y el MTTR asociamos a la mantenibilidad aquí estamos tenemos entonces el equipo B1 y B2 yo aquí podría llamarlo bloque B voy a llamarlo como un bloque B en el bloque B voy a anotar acá la ecuación y la ecuación es cuando tengo un sistema en paralelo en paralelo era 1 menos la multiplicatoria de 1 menos la disponibilidad de cada elemento ¿ya? por ende como resuelvo esto acá en el Excel ¿ya? voy a poner disponibilidad disponibilidad bloque B que tendría igual 1 menos ahora paréntesis 1 menos la disponibilidad del equipo B1 que voy a buscar es esa cierro paréntesis multiplico ahora paréntesis porque ahora viene el otro bloque recuerden que este está en un en un paralelo en un paralelo total 1 menos el equipo B2 y si mire frente al al desarrollo que hemos realizado el bloque B tenía una disponibilidad de un equipo B1 de un 92% pero el equipo B2 tenía un porcentaje muy bajo un 76% pero ese 76% ese bloque ese equipo B2 probablemente probablemente si estuviésemos en un proceso productivo este equipo B2 estaría más que nada como equipo en el stand-by porque no tiene una buena confiabilidad por ende en caso de que este equipo B1 falle entra el equipo B2 entiendo que el equipo B2 no tiene una buena confiabilidad no tiene una buena disponibilidad pero si como esto se trabaja en un bloque mejora mucho el sistema mejora mucho el sistema y si analizamos estamos analizando el sistema entonces alguien podría decirme entonces como están bajo el B2 no está ayudando mucho no, si está ayudando mucho es más genera que ese bloque B sea casi un 99% el bloque B es mejor que el bloque A que el equipo A entonces ahora sí podemos calcular la disponibilidad del sistema completo voy a decir que ahí lo dejamos en verde aumentamos ahí el tamaño lo dejamos centrado y acá lo voy a dejar para que el resultado esté en decimal ahora ¿qué tengo para calcular ya mi mi disponibilidad del sistema la disponibilidad del sistema va a ser mi equipo A multiplicado no por el equipo B1 no por el equipo B2 sino que el bloque recuerden que hay una disponibilidad de bloque de paralelo o sea ahora yo trabajo con ese 98% y ahí mi sistema me dice ojo como tú tienes un equipo A con un 96% un equipo y un bloque B de un 98% la disponibilidad de esta última etapa de tu proceso de fabricación es un 94% ojo yo no sé lo que hay aguas arriba solamente sé esta parte que es la etapa final del proceso donde llega un equipo A y luego se divide en un equipo B1 y un equipo B2 pero no no trabajan juntos sino que el equipo normalmente que funciona acá es el equipo B1 si es que falla actúa el equipo B2 alguien me podría decir profe y valdrá la pena poner un equipo B3 miren veamos veamos si vale la pena poner un equipo B3 y pensemos que ese equipo B3 va a tener también un 76% de disponibilidad ¿qué tendría que hacer? me voy acá me voy acá y digo frente a toda esta ecuación tengo que agregar un elemento más que sería uno menos la disponibilidad ahora del equipo B3 y de un 94% subimos a un 96% prácticamente subimos casi 2% porcentuales ya dos puntos porcentuales disculpe aumentamos dos puntos porcentuales entre tener el equipo B3 o no tener el equipo B3 y ahí usted dirá pero el aumento en 2% no fue tan alto apenas un 2% y los costos asociados a instalar un equipo B3 es súper alto entonces ahí es donde empezamos a hacer los análisis ya ¿valdrá la pena entonces ya implementar implementar un equipo B3 nuevo ¿valdrá la pena o o nos quedamos hasta ahí nos quedamos hasta ahí porque no hay una lógica de decir oye ¿qué sacamos conseguir redundando equipo si va a llegar un momento que no va a valer la pena mire recuérdese 96% pensemos nuevamente en que vamos a agregar un cuarto equipo nos pusimos más creativos nos pusimos más creativos y ahora acá tengo que agregar acuérdese de ese 90% recuerde que partimos de un 94% 94,2% si mal no recuerdo a ahora a un 96% y ¿qué pasa si yo genero otro equipo menos este que está acá pasamos de 96% a 96,3% o sea aumentamos en 0,3 puntos porcentuales el agregar un cuarto equipo o sea tendríamos que calcular y tendríamos que conocer el proceso y decir cuánto equivale un por ciento más de disponibilidad por ende eso lo llevamos a a una a horas y es ahora vemos cuánto dinero genera en utilidad y con eso decir si vale la pena o no redundar pero ya a simple vista creo que todos nos damos cuenta que no tiene lógica de seguir redundando estos equipos porque el aumento al final del día del proceso total es muy insignificante cuando yo presento uno por ejemplo si yo solamente hubiese tenido eh mira por ejemplo si yo calculo la disponibilidad de mi sistema asociando al equipo A multiplicado por mi equipo B1 que era el inicial yo tengo acá un ochenta y seis no ochenta y nueve por ciento ¿ah? ochenta y nueve por ciento ¿ah? cuando yo implementé el primer equipo en paralelo llegamos de noventa y nueve a noventa y cuatro coma dos ¿ah? ese salto es súper alto después dije voy a implementar un tercer y ahí aumenté apenas un dos por ciento el primero entonces si estamos de ochenta y nueve a ochenta y cuatro son casi cinco puntos porcentuales con la primera redundancia con el equipo B2 cuando implementé el equipo B3 subí de ese noventa y cuatro coma dos a noventa y seis uno punto ocho puntos porcentuales más después dije voy a implementar un cuarto equipo y pasé de de este este noventa y seis a noventa y seis punto tres no estoy ganando nada eso hay que tener ese cuidado porque uno podría ponerse creativo y decir no aquí vamos a llenar de redundancia pero la redundancia tiene un costo la redundancia tiene una implicancia económica que no es llegar y decir no se se tiene que redundar todo para nada tiene que ser muy específico lo que se va a redundar porque es es importante a la hora de ya ya eh y y y y y déme dos segunditos voy a hacer una profesor consulta diga puedes por favor repetir en la parte donde había eh determinado la disponibilidad de del sistema B1 de inmediato de inmediato déjeme compartir el esa se saca con la disponibilidad total del sistema cual quiere cual quiere ahora sí ahora no está viendo cierto la disponibilidad del sistema B1 B1 es porque la disponibilidad del sistema total eh se puede obtener completo con la MTTR y MTB la disponibilidad del B2 lo tenemos porque está dado en el enunciado sí y de eso mismo hacemos la ecuación de la disponibilidad del sistema para obtener la disponibilidad de B1 despejar variable eh sí es que como después yo me dediqué a darle más eh más equipo al sistema eh al proceso por eso después se se alargó pero en sí eh la ecuación inicial para para dar respuesta a este ejercicio ya porque después ya asumí otras cosas entonces yo aquí por ejemplo voy a calcular a ese del sistema eh como como el ejercicio que nos pedía aquí usted tendría que decir voy a tomar la disponibilidad del equipo A multiplicado y voy a abrir un paréntesis en donde en ese paréntesis va a estar la el bloque B donde voy a tener uno menos ahora paréntesis uno menos la disponibilidad del equipo B1 multiplicado uno menos la disponibilidad del equipo B2 porque ese era el ejercicio original ¿ya? y ahí me daba entonces ese porcentaje de 94.7 de 94.7 este era el resultado inicial y después yo me puse más creativo y dije ya ¿qué pasa si generamos no solamente un equipo en redundancia sino un tercero un cuarto ahí está calculado este con cuatro equipos en el bloque M originalmente era solamente pero era para que tuviese todas las opciones ¿ya? déme déme dos segundos no no Añadme. Añadme. Me estaba bien. Se da. vamos a hacer el siguiente ejercicio que va a ser este ejercicio yo aquí muchachos mi intención es que aprendan entonces el ejercicio del control para finalizar este módulo es un ejercicio más sencillo que el que vamos a hacer ahora más sencillo del que vamos a hacer ahora pero lo voy a copiar y lo voy a llevar nuevamente al excel estoy cometiendo mucho error lo voy a copiar lo vamos a ir explicando el caso voy a ver el caso 3 ahora les comparto de inmediato el excel que nos dice este ejercicio yo con esto esto nos va a dar igual para un buen ratito pero la idea es que centremos los grupos y de ahí en la semana les voy a dar una semana para que me envíen el trabajo y por favor si tienen duda me envían un correo me envían un correo me escriben por whatsapp no tengo problema en responderles en algún horario de oficina así que no cero problema si quieren tener alguna reunión ahí online para para explicar algún detalle cero problema ya siempre que estemos con los tiempos ya me dice el proceso productivo que se presenta en la figura cuando inició cuando se inició este proceso pensando que teníamos todos los equipos en un 100% de disponibilidad ya entregó utilidad de la empresa vamos a ir anotando al tiro que fue utilidades iniciales inicial ¿ya? vamos a dar de inmediato utilidad inicial va a ser el signo peso ¿ya? decimales dice un millón cuatrocientos mil pesos ¿ya? ¿ya? le puse muchos decimales un millón cuatrocientos mil pesos y ahí está utilidad diariamente día eso es lo que ganaba diariamente la empresa luego del primer mes los equipos entregaban las disponibilidades que se indican en la figura y se espera que no cambien estas disponibilidades ya entonces me voy a la figura me voy a realizar la figura y voy a poner acá disponibilidades de los activos entonces va a ser la disponibilidad valga la redundancia la disponibilidad del equipo A pero vamos a hacer aquí una mejora para que no aparezca como A pero sí que sea como A ahí sí ahí se ve un poquito la diferencia ¿vale? eh después voy a anotar el B el B pues viene el C1 el C1 pues viene el C2 C2 y me faltó el D aquí vamos a poner el D el D perfecto lo voy a dejar aquí cerrado para estar viendo todo esto va a quedar en formato de porcentaje entonces en el equipo A tengo un 88.3% no se ve el 3% porque me faltan decimales lo dije con un decimano el equipo B tiene una disponibilidad del 56.7% súper bajo ahí hay un conflicto ese ese es un mal actor ¿no? el equipo C1 tiene un 83.5% y un equipo C2 tiene un 79.3% aunque esto está en bajo como hay dos en paralelo tiene un buen comportamiento ¿ya? después que hago esa análisis y el equipo D tiene un 96.7% partiendo me gustaría entonces conocer la disponibilidad de mi sistema ¿ya? disponibilidad sistema actual ¿ya? ¿cuál va a ser la disponibilidad del sistema en la actualidad que es un dato no menor ¿ya? este me va va a ser el que me me pueda ayudar a tomar decisiones recuerden que en eso estamos tomando decisiones buscando herramientas para tomar decisiones no estamos calculando disponibilidad por calcular sino que para que después uno diga ¿sabes qué? no aquí mejor seguir trabajando como estamos no vale la pena redundar el equipo por ejemplo ¿cómo quedaría la disponibilidad del sistema ahora? porque tengo solamente disponibilidades de componentes de los diferentes activos entonces hago el seguimiento mira el equipo A está en serie entonces está en serie con el equipo B entonces lo multiplico con el equipo B serie C después está en serie con el bloque C yo hablo de bloque C porque en ese bloque hay dos equipos entonces voy a dejar un paréntesis ahí y no me voy a meter en ese punto todavía pero algo ocurre en ese paréntesis y después viene el equipo D que está en serie entonces yo tengo todos esos equipos en serie tengo cuatro bloques en serie bloque A bloque B bloque C bloque D el bloque C tiene un detalle que ellos en sí están en paralelo entonces ahora yo me voy a bucear ahí que ocurre con ese equipo con ese bloque C tanto con el C1 como con el C2 lo observo y digo mira están en una en un paralelo en un paralelo que va a tener que ser calculado mediante la ecuación que ya vimos que era uno menos abro paréntesis uno menos el equipo C1 ¿por qué el equipo C1? porque parte del bloque C cierro paréntesis multiplico hago paréntesis uno menos ahora el bloque el equipo C2 que también pertenece ¿ya? que también pertenece al bloque C que ahí tendría ahí está mi ecuación eso es lo que tenemos ¿ya? nos quedó el formato aquí está ahí está en el cuadro lo dejo en amarillo en este color para para recordar que un tema súper importante no es el resultado final para nada pero si es un un elemento ¿ya? que tengo que considerar ahí está sigo dice habíamos quedado acá dice el proyecto tiene un horizonte 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 ojo que también es importante el horizonte porque no es lo mismo que estuviese pensando en una empresa que mi horizonte a largo plazo a 10 años que a lo mejor ahí sí que me va me va a servir redundar en algún equipo que sea un proyecto que sea de dos meses ¿eh? en dos meses sigo trabajando con esto en vez de estar invirtiendo en equipo costoso no valdría la pena y ahí el horizonte son 500 días el proyecto tiene un horizonte de 500 días más por ende la empresa lo contratará para que evalúe de manera económica la posibilidad de redundar el equipo B ¿por qué el equipo B? porque en este instante está siendo un mal actor ¿eh? veo que dentro de esta distribución tiene un 56% que obviamente afecta que hoy en día en la actualidad ¿ya? en mi proceso tengo una disponibilidad menos del 50% es súper bajo ¿ya? para esto el mercado ofrece tres equipos que cumplen con las capacidades del equipo B estos equipos tienen las siguientes especificaciones yo para dejar todo esto bien bien estructurado bien estructurado y que quede todo que quede todo automático ¿ya? voy a poner toda esa información de este cuadrito aquí ¿ya? donde se voy a tener equipo B1 ¿ya? algunos de estos equipos son los que vamos a tener que elegir para dejarlo redundado o tomar la decisión que ninguno sirve podríamos llegar a costo inversión este es 19 millones millones el siguiente era 25 millones 25 millones 700 el segundo o sea el tercero 32 millones 400 ahí está también cada fabricante o vendedor nos dice que ellos asumen una cierta disponibilidad esperada de los equipos que nos están vendiendo ahí sí una disponibilidad ya de cada equipo por ejemplo el primero el primero nos dice que tiene un 50% el segundo un 70% y el último un 90% una disponibilidad esperada y voy a tener costos de mantención y costo de energía ambas son diarias así que como el cálculo está casi todo en días porque nos dan el horizonte entre la información diaria antes de eso voy a ver el signo peso para que todo nos quede ordenado en pesos sin decima ya 14.000 9.000 y 5.000 los costos de energía 64 no 62.000 49.000 y 38.000 y se determine el equipo que conllevaría más beneficios económicos al proyecto y calcule cuál es la ganancia en caso de elegir redondar el equipo B eh B ¿no? ¿Qué tenemos? Aquí van a ser entonces análisis análisis de escenario ¿no? por ejemplo el primer análisis equipo B 1 el equipo B 1 ya lo sabemos tiene una disponibilidad ¿no? igual a ahí está el equipo B 1 igual a 50% ¿no? con esta información me quedo y por lo mismo ahora diría ¿qué pasa si implemento este equipo B 1 en mi sistema? ¿ya? entonces al aplicar tendría que obtener una nueva disponibilidad del sistema este está disponible al sistema sistema está disponible del sistema a S representaría representaría ¿ya? ¿cómo el equipo B 1 al integrarlo al proceso ¿cómo afectaría la disponibilidad de todo mi 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 sistema entonces ¿qué tengo? voy a voy a rayar acá voy a dibujar ¿ya? déme dos segundos lo que ocurre que aquí voy a poner mi equipo eso estoy haciendo eso eso estoy haciendo ¿no? entonces ahora cuando hable del equipo B ya no voy a hablar del equipo B vamos a hablar de el bloque B tal como estuvimos hablando de el bloque C ahora es el bloque B me voy acá mi disponible en el sistema del bloque el sistema del bloque primero parte con A que es un equipo que está en este momento solo luego voy a abrir un paréntesis donde va a estar mi equipo o mi bloque B con mi equipo que está en la actualidad y con el que estoy analizando y posteriormente y posteriormente viene el bloque C el bloque C ya lo conozco de alguna manera si lo trabajamos anteriormente ese se calculaba como uno menos abro paréntesis uno menos el bloque disculpe el equipo C1 ahí está multiplicado uno menos el equipo C2 hicieron los dos paréntesis y después viene el equipo D que el equipo D no me genera no está en paralelo es el equipo D entonces selecciono ahora me voy acá a ver qué ocurre en este bloque B que está en paralelo con este nuevo equipo que estoy analizando si vale la pena invertir o no sería uno menos abro paréntesis uno menos la disponibilidad del equipo actual B multiplicado por uno menos el nuevo equipo que voy a integrar en mi sistema o sea este equipo B1 y cierro el paréntesis no lo dejé acá ahí sí con un decimal también lo voy a o sea con un decimal ahí entonces si yo implementase mi equipo B1 ya que va a estar en paralelo a este equipo B mi sistema ahora va a tener una disponibilidad ya de 64% entonces diferencia porcentual cuál va a ser esa diferencia porcentual ya voy a voy a contar esto aquí ya ahí qué sería 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 mi 64.6% menos el que está en la actualidad entonces yo con eso digo mira ay porque se me abren los decimales para allá déjeme reducir ahí ahí sí ahí sí que sí si llegamos si llegásemos a tomar la decisión de implementar de implementar eh el equipo de uno ya nosotros tendríamos un aumento de 17,9% de disponibilidad ya que conllevaría el dinero que conllevaría el dinero me dice me dice que eh el proceso productivo que se presenta en la figura cuando inició el proceso tenía una disponibilidad de 100% mire esto era con 100% ¿ah? ahí ahí utilidades iniciales entonces al 100% ¿ah? pero hoy en día no queremos el 100% ¿ah? hoy en día si quisiera saber cuánto lo que estoy ganando ¿ah? aquí por ejemplo yo diría oh oh yo diría que lo que estoy ganando diariamente son 654 mil 644 pesos ¿ya? ganancia diaria o utilidad 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 ¿recuerda que decía utilidad? día eh día día eso es lo que hoy día sin hacer ninguna propuesta de mejora yo no estoy tomando la opción de mejorar esto sino que estoy diciendo mira sin hacer nada yo estoy llevándome como utilidad 654 mil pesos ¿ah? eso es bueno eso es malo no lo sé es lo que es ¿ah? no no es un análisis en este instante de de ver si está bien o está mal es lo que hay en este instante ahora sí yo digo ya ¿qué pasa? ¿ya? ¿cuánto aumentaría aumento de utilidad aumento de utilidad en caso de que yo dijera mira eh voy a agrandar un poquito de los segundos lo voy a para que se me siga viendo el aumento de la utilidad significaría que yo a esos un millón cuatrocientos yo voy a aumentar ese diecisiete coma nueve por ciento por ende si yo tomo la opción yo tomo la opción este no es aumento de utilidad este es aumento de ganancia eh no no vamos a dejarlo como utilidad que después hay que a esta la para para obtener la utilidad real al final del proceso ¿ya? tengo que considerar que hay un horizonte de quinientos días ¿ya? pero además hay costo porque en estos momentos yo estoy viendo solamente temas positivos ¿ah? yo estoy diciendo mira si tú implementas el equipo B compra el B1 tú vas a tener una utilidad de cuatrocientos de doscientos veintinueve mil pesos más porque tu disponibilidad va a aumentar claro que sí pero es más tampoco vamos a ganar solamente esto esto es diario eh aumento diario aumento de diario ¿ya? pero yo estoy también considerando que esto lo tengo que hacer en un aumento asociado al horizonte del proyecto ¿ya? y el horizonte sería entonces lo que voy a ganar extra ¿ya? el aumento extra diario por los quinientos días que dura el proyecto ¿eh? pues aquí obviamente se va a aumentar mucho más ok decimales vamos cien decimales entonces si yo veo mi horizonte de proyecto son quinientos días ojo que si fueran cien días son veinticuatro millones estoy casi arrasco en el costo de inversión pero eran quinientos ahora yo veo los costos costos asociados ¿ya? ¿cuáles son esos costos asociados? los costos asociados a este proyecto es en primer lugar la inversión eso se tiene que invertir no puedo no sumarlo a esto ¿ya? más hay un costo de mantenimiento diario ah aquí usted tenía los costos de mantenimiento diario ¿sí? pero eso es diario ¿cuánto dura su proyecto? quinientos días lo multiplico por los quinientos días más hay un costo de energía son sesenta y dos mil pesos pero es diario recuerde que habíamos dicho que esta parte venía de acá que eran gastos diarios y por ende lo multiplico por el horizonte del proyecto quinientos ¿ya? por ende la unidad final ¿ya? va a ser esto que ganaría Modelta por aumentar este porcentaje menos los costos asociados a la implementación ¿ya? y me dice que son sesenta y siete millones ahora insisto si su proyecto hubiese sido solamente de diez cien días más el haber implementado les trae un valor negativo ¿ya? le voy a poner una una condición ¿ya? eh voy a resaltar eh si es mayor que cero es mayor que cero ¿ya? no miento cien menor voy a resaltar cien menor que cero ¿ya? lo deje en rojo ahí está en rojo ¿por qué? porque le dio un valor negativo ¿ah? solamente porque estoy asumiendo de que mi proyecto ya no son de cien días o sea de quince días si fueran de cien si fuera de ciento cincuenta ya estoy ganando ¿ah? pero ahí va el riesgo son siete millones eh ese qué tan tan exactos son los los rangos de de inversión qué tan qué tan cierto será que este equipo de se va a mantener con esa disponibilidad entonces ahí también uno entra a a a a este juego de 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 decir ya ¿cuánto va a ser el margen? porque si fuera ciento veinte días y me está dando un millón ochocientos un delta más ya ni instalar este este equipo este esta inversión ya es un riesgo el instalarlo este accidente ya que no quede bien correré el riesgo de aquello por tan solo un millón ochocientos mil pesos más no lo creo pero ya si ahora me dicen que son quinientos días ahí claramente hay una opción de inversión claramente hay una decisión de inversión yo voy a tomar mi de acá copiar esto y lo voy a dejar más abajo más abajo control c control b ya me voy entonces a ver en mi equipo b1 en mi equipo b1 digo el equipo b1 tiene un setenta por ciento de disponibilidad la disponibilidad del sistema bajo todo cambio todo así que luego vamos a hacer todo de nuevo vamos a hacer todo de nuevo igual ¿cómo quedaría la disponibilidad del sistema ahora con el equipo b2? lo mismo lo mismo se mantiene la disponibilidad del equipo a ahora entra a una a un bloque ¿ya? a un bloque a un bloque b ¿ya? en donde está el equipo actual uno menos el equipo actual multiplicado por uno menos el bloque o el equipo el equipo b1 no este no es el equipo b1 ahora el equipo b2 recuerde este setenta yo lo voy a buscar acá equipo b2 setenta por ciento aquí voy a hacer el cambio porque no no cambié b1 pero tengan claro que esta es la información del equipo b2 y estoy pensando en redundar el equipo b b con el equipo ahora que me entregó al mercado un equipo b2 ya lo hice con el equipo b1 ahora lo vamos a hacer con el equipo b2 multiplicando el sistema c el bloque c que tiene dos equipos uno menos abro paréntesis uno menos el equipo c uno cierro paréntesis abro uno menos el equipo c2 cierro paréntesis por el equipo t nuevamente reviso porque como copié para tener antes de eso borramos acá que era el equipo b2 ¿cuál es la diferencia porcentual? ya por la diferencia porcentual va a ser eh el la nueva disponibilidad del sistema este setenta y uno menos esta actual como está hoy en día sin la redundancia recuerden que eso estamos analizando sin la redundancia ¿cómo quedaría? generamos un veinticinco por ciento más de aumento ¿cómo quedaría el aumento diario? sería ese veinticinco por el millón cuatrocientos ahí aquí diariamente teníamos el aumento de doscientos cuarenta y nueve mil pesos y ahora trescientos cuarenta y nueve mil pesos aumentamos cien mil pesos más no deja de ser eh y en el horizonte del proyecto obviamente es ese valor por los quinientos días el formato para que nos tengamos que ahí ahora serían en vez de los ciento veinticuatro millones ciento setenta y cuatro millones el aumento asociado al horizonte del proyecto y los costos asociados y los costos asociados lo hacemos de nuevo costo asociado tendría el costo de inversión del equipo B más costo de mantenimiento por los quinientos días más los costos de energía por los quinientos días ahí está cincuenta y cuatro millones miren los costos asociados del equipo B2 es menor siendo que la inversión es mayor pero el comportamiento que tiene tanto en los costos de mantenimiento y los costos de energía es un equipo más eficiente que falla menos por ende es mucho mejor aquí teníamos sesenta y siete sesenta y ocho millones de ganan de ganancia de utilidad y aquí ciento veinticuatro vamos a copiar ahora para hacer el último análisis control C control B recuerde este lo borro porque es ahora vamos a analizar el equipo B M3 que me entrega el sistema ya tranquilo voy a ir moviendo un poco acá y para allá ahí lo vamos entonces el equipo B3 tiene una disponibilidad del noventa por ciento ahí está justamente me quedó ahí noventa por ciento cómo quedaría el sistema el sistema se mantiene equipo A estando solo multiplicado ahora viene un sistema paralelo uno menos ahora paréntesis uno menos el equipo B que está originalmente en el sistema inicial y multiplico por esta nueva condición que estamos presentando que sería implementar el equipo B3 que tiene un noventa por ciento de disponibilidad espera ahí está mi bloquecito mi bloquecito B ahora vamos a hacer el bloque C lo mismo uno menos ahora paréntesis uno menos C1 por uno menos C2 y multiplicamos por D cuál es la diferencia porcentual entonces entonces es sería el setenta y ocho coma nueve al que llegamos con esta idea de arredondar el equipo B3 y en el actual en el C46 entonces lo que ganaríamos es un treinta y dos por ciento ya de disponibilidad treinta y dos por ciento bastante alto bastante alto cuál es el aumento diario sería ese treinta y dos por ciento multiplicado por uno un millón cuatrocientos recuerda que un millón cuatrocientos era lo que se ganaba diariamente en caso de que el equipo estuviese cien por ciento operativo el proceso estuviese cien por ciento operativo como ya no lo es yo digo ¿y cuánto sería si yo eh aumento en un treinta y dos por ciento eso cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos diario pero sabemos sabemos ya que esto no es diario porque esto tiene un horizonte de proyecto de quinientos días voy a copiar el formato para que no me quede ahí y por último me faltan los costos asociados ¿qué tenemos en los costos asociados? me pongo y la inversión recuerde la inversión los costos de inversión más los costos de mantenimiento diario por ende se tiene que multiplicar por los quinientos viñal que está en proceso más los costos de energía por los quinientos diarios ¿eh? y ahora sí el equipo B3 al parecer es el mejor equipo ya que podríamos optar porque el que me entrega mayor utilidad al final del ejercicio ¿eh? ojo que cualquier cualquier dato a lo mejor alguien dice muchachos no era la utilidad se calcularon mal y los diarios era le pusieron un cero de más ¿eh? y no era un millón cuatrocientos era ciento cuarenta mil pesos ¿eh? y ahí el escenario cambia completamente aquí estamos diciendo de inmediato ¿eh? que si yo invierto en mi equipo B1 voy a tener una pérdida de cuarenta y cuatro millones siendo que las unidades diarias fuesen de ciento cuarenta mil pesos ¿eh? y el que me traería menos pérdida sería el equipo B3 ¿eh? pero el proyecto está asociado al ejercicio a un millón cuatrocientos ¿eh? lo mismo otro factor ¿por qué estoy indicando esto porque cuando nos volvamos a ver en unos dos meses más ¿ya? nosotros vamos a explicar ahora qué pasa si hay algunos rangos que nosotros variamos ¿ya? que por ejemplo acá ¿quién me dice que noventa por ciento va a ser la disponibilidad del equipo B3? ¿no será que hay una probabilidad que esté dentro de ciertos rangos pero no sé por qué tiene que estar con noventa por ciento porque a lo mejor este nos equivocamos y si ese fuera cincuenta ¿cómo afectaría el resultado? y si todos lo evaluamos con cincuenta por ciento ¿ya? ¿cómo cambia el resultado? mira este queda sesenta y siete por ciento sesenta y siete millones este queda en setenta millones y ese queda en setenta y un millones ¿ya? ahí nosotros también empezamos a mover la aguja de decir mira al parecer este esta variable es una variable bastante crítica para la toma de decisión ¿ya? por ende no voy a llegar y creerle a ciega al que me va a vender el equipo voy a trabajar con probabilidad de que puede hacer noventa pero puedo que sea o cincuenta lo mismo que los costos de mantenimiento ¿saben? no no sé si va a ser ese cinco mil pesos entonces por ejemplo yo acá tengo instalado donde dice acá arriba está Crystal Ball ¿ya? y Crystal Ball me permite dar algunos supuestos por ejemplo ese cinco mil yo podría generar una una distribución como una especie de previsión a futuro y decir mira lo más probable que tenga este comportamiento ¿ya? que pueda hacer que sean cinco mil pero también podría existir una probabilidad de que sea diez mil yo introduzco esto ¿ya? y después cuando haga todo el análisis me voy a poner acá ¿ya? que corra mi sistema de simulaciones y me va a presentar diez mil escenarios diferentes ¿ya? y voy a decir ojo que frente a lo que tú quieres deberías ponerse en estas condiciones que no solamente va a ser esos cinco mil pues que haya en algún proceso o en alguna hay una posibilidad que sea seis mil hasta diez mil esos son los rangos de valores de costo de mantenimiento diario no sea tan tajante sino cien porque así me pongo en un escenario pesimista neutral y optimista ¿ya? déjeme grabar esto antes que como se lo quiero dejar ahí en el sistema profe en la en la utilidad y en los cálculos que realizó ¿sí? ¿tomó la diferencia del porcentaje? exacto y después que hice la diferencia en porcentaje pero ahí en la utilidad final lo calculó con la con la disponibilidad del sistema ¿o no? siempre porque yo aquí yo aquí en este que está acá la disponibilidad del sistema es la disponibilidad con mi mi nueva disponibilidad del sistema conociendo que implementé que implementé mi equipo B1 aquí está con mi equipo B1 aquí está sin mi equipo B1 así así está como me lo entregaron y aquí está ahí en el aumento del horizonte ¿cómo lo sacó? ¿eh? ¿esta? ¿la diferencia porcentual? la de abajo ah ya este es el diario este es el diario el diario es ese 17% multiplicado por el millón 400 que se ganaba ya de manera inicial cuando el equipo el proceso tenía un 100% de disponibilidad ¿ya? pero ahí no se ahí no se multiplicaría por la disponibilidad del sistema para sacar la ganancia total es que esa es otra opción pero lo que yo estoy calculando aquí si tengo ya tengo la diferencia que creció que aumentó tu tu sistema porque tú tuviste tú tuviste 46 y ahora lo tengo en 64 ojo que no es el único camino como dice su compañero lo mejor alguien puede haber dicho mira profe yo como lo voy a calcular va a ser ese multiplicado por el el costo disculpe la utilidad inicial cuando tengo en 100% ¿ya? a esto yo lo voy a multiplicar por el horizonte ¿ya? y lo que tengo acá son 454 ¿ya? pero tú a esto igual le vas a tener que restar ¿ya? de alguna manera esto que está acá lo actual porque tú lo que estás viendo cuánto más vas a ganar porque ya estás en un piso ¿ya? entonces aquí por ejemplo este sería eso esto sería como lo y esto lo resto digo a ver es ese menos eso que es lo real ah mira me quedó lo mismo ¿se da cuenta? entonces tú tú lo que estás pensando sí estás totalmente de acuerdo solamente que lo haces de dos maneras pero siempre tienes que buscar ese incremento porque se puede hacer de las dos maneras tal como lo estabas pensando tú pero siempre que pensando en que tienes que agregar el ese 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 diferencial claro porque si no 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 estarías calculando lo real ¿ya? planteamos chichos entonces vamos acá ya muchachos miren miren vamos a compartir aquí están los grupos ¿ya? los grupos de trabajo yo esta parte la quiero dejar grabada porque es probable que algún creo que uno de sus compañeros no está en el día de hoy ¿ya? pero sí eh deberían haber dos estudiantes ¿ya? dos participantes que hasta el momento no se han inscrito en ningún grupo ¿ya? eh no hay uno que no se ha inscrito que está aquí presente porque eh somos a ver profesor ahí está Juan Ruiz Juan Ruiz mire vaya vaya al al aula ¿ya? ¿ya? puede entrar ah ya perfecto vaya al aula ingresa al aula ¿ya? entonces eh estando en el aula donde dice información general ¿ya? información general ¿ya? usted va a ver acá abajo donde dice selección de grupo para la tarea final ¿ya? ahí súmese al grupo que usted encuentre que ha conversado más con sus compañeros la la vez pasada usted estaba así en el curso pero nos dimos los teléfonos los números telefónicos ¿ya? porque así armaron algún grupo ve ahí si es que alguno de sus yo creo que ninguno tiene problema en recibirlo ¿ya? espero ¿ya? y y se se suma entonces a uno de los equipos ¿ya? es cosa de seleccionar ¿ya? uno de ellos y después pone guardar mi elección ¿ya? ah ya ahí están no pero Juan 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 son dos Juan que me escribieron el primer Juan era el Ruiz Juan Ruiz usted selecciona cualquier grupo no más ¿ya? y Romero acaba de enviar su WhatsApp para que lo incluyan ahí en el grupo ¿ya? porque así también lo ordenamos y el Juan Ruiz también entonces déme dos segundos por mientras yo me voy a ir acá porque le voy a subir donde dice el ciclo de gestión de mantenimiento yo le voy a subir turururum vamos a subir la clase el Excel disculpe el Excel del día de hoy ejercicios ejercicios en clase ejercicios desarrollando desarrollado en clase me voy acá a la selección lo dejé en el escritorio le puse clase 15 de abril ya estamos 15 de abril sí ahí está entonces lo ahora entonces muchachos yo les voy a mandar un mensaje ¿ya? en donde acá voy a subir una tarea este va a ir acá ahí ¿ya? aquí va a ir una tarea yo subo aquí y ustedes me van a subir la tarea que en sí es lo mismo que hicimos prácticamente ahora va a haber un appt ¿ya? esa appt va a tener ahí la información de la tarea ¿ya? eh se los voy a subir ahora mismo que ustedes eh ya ya ve por finalizado la 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 actividad eh en esa tarea en esa tarea eh la voy a mostrar de menos sí eh esa tarea van a tener toda esta semana ¿no? para desarrollarla la cual en la siguiente lo voy a subir de inmediato como el escritorio escritorio eh vamos a llamarlo control uno y y lo presento a continuación tengo que abrir lo que eh control y y lo comparto donde es aquí compartir acá ya entonces eh va a salir así como primer control ¿ya? eh y dice según los cálculos y análisis realizados por el departamento de mantenimiento y operaciones de la empresa MTOSA determinó que aumentar en un porciento ojo muchachos aquí no me dice que la ganancia la ganancia es tanto eh diaria sino que me dice si usted aumenta en un porciento la disponibilidad de un proceso o del proceso disculpe del proceso ya conllevaría once mil quinientas pesos diariamente en utilidad o sea un porciento significa once mil quinientas no es exactamente lo que hicimos pero el 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 concepto es el mismo ¿ya? porque en el que hicimos hoy día era más difícil de alguna manera porque teníamos que asociar de que ese millón cuatrocientos era mi utilidad diaria y por ende cuando obteníamos un delta teníamos que hacer esa resta ahora no yo yo el red el el delta de inmediato digo mira un porciento son once mil quinientos pesos ¿ya? por ende usted se le encarga la tarea de evaluar la posibilidad de redundar el equipo B y D esta evaluación ya pasó por la etapa técnica y solamente falta la etapa económica el proyecto tiene un horizonte de setecientos sesenta días y usted debe indicar si es recomendable redundar el equipo B D o ambos o es más ninguno ¿ya? están en redundancia total y el mercado ¿ya? nos ofrece estos equipos ahí están los equipos B y los equipos D ¿ya? aquí está donde usted va a tener que incorporar el equipo B ¿ya? este fíjense arriba este es mucho más sencillo que el que hicimos por eso les dije arriba tiene la disponibilidad del sistema puro en serio pero usted va a tener que plantear ¿valdrá la pena incorporar un equipo B1 o sea B1 B2 B3 aquí B1 B2 B3 o ¿valdrá la pena implementar el equipo D o a lo mejor no vale la pena hacer nada o quizá vale la pena ponerse en implementar el equipo D y B ¿ya? eso es lo que usted me tiene que indicar ¿ya? entonces voy a subirlo de inmediato al sistema como tarea ¿ah? hay un deje ¿por qué no? aquí está para compartir ¿ya? entonces eso se le echa un paréntesis llave añadir una tarea ahí está la tarea entonces control número uno y deja cerrar si la tarea porque me va a decir que hay un error porque tengo el Excel abierto ¿ya? de inmediato contesto me hicieron una pregunta entonces aquí está el control uno y en el chat me dicen a lo mejor subió igual los otros dos casos que sí estimado sí Jason le presento el tiro donde subí lo que usted me está preguntando ¿ya? esta entrega sería hasta el el 22 que el próximo no antes que empiece la clase porque si no el profesor me va a acusar que estaban haciendo la tarea ¿ya? en vez de en caso de que no vaya a haber un grupo ahí que deje la cosa a última hora ¿ya? esto deberían resolverlo este fin de semana ¿ya? y ahí ya lo suben y ya si lo suben de inmediato les voy a revisar y van a tener una nota ¿ya? entonces tiene que subirlo uno por grupo por ende en el excel pongan los integrantes del grupo o pongan el nombre del grupo recuerden que ustedes quedaron con un nombre del grupo acá ¿ya? está el grupo A el grupo C y el grupo B ¿no? y luego se va en donde dice ciclo de gestión de mantenimiento y ahí está control número si usted lo pincha acá arribita sale el appt que dice todo el procedimiento de la tarea ¿ya? y da la fecha ¿ya? de entrega final en estos momentos usted tiene 6 días con 17 horas para desarrollar este ejercicio ¿ya? este ejercicio si toman lo que yo les subí ¿ya? y como grupo lo trabajan fácilmente en una hora muchachos lo tienen listo ¿ya? fácilmente ¿ya? y había un compañero que me acababa de preguntar lo que hicimos hoy día aquí está dice ejercicio desarrollado en clase está el caso 1 el caso 2 y el caso 3 ¿ya? así que está toda la información ahí ¿ya? yo obviamente me aprovecho de 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 despedir porque según el calendario ustedes tienen eh actividades con Carlos Parra como son como casi un mes son como 8 clases ¿ya? eh después tienen dos clases con el profesor cuadra temas de de normativas y también de inventario eh después tienen dos clases de software con con Ricardo Ciudad y las últimas dos ya lo 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 volvemos nos volvemos a juntar y así también aprovecho de si estimado Jason terminada la clase lo subo subo el video al YouTube ¿ya? y le envío el link de YouTube que al parecer fue lo más práctico y lo mejor el otro no se cargaba nunca ¿ya? entonces ahí para volver a ver algún algo que les quedó alguna duda que les quedó para hacer el ejercicio así que nos volvemos a ver en unos en unos meses más ¿ya? de todas maneras tienen mi correo ahí también les dejé en su momento el número de WhatsApp igual se los voy a dejar en caso de que 4 3 25 4 3 9 ¿ya? pierdan cuidado ahí en la semana si es que alguien se quiere tiene alguna duda se quiere que le explique el el desarrollo si es que como van igual me hago un tiempito de unos unos 10 minutitos 5 minutos para para juntarnos vía Zoom cero problema ¿ya? así que ahí anoten el numerito y y estamos en contacto ¿ya? en en unos meses más nos volveremos a ver y ahí aplicamos todos los conceptos que le dije de de llevar al desarrollo de de estas curvas de confiabilidad de mantenibilidad que vamos a retomar las PPT están en las PPT pero ahí ya lo vamos a hacer con con este Crystal Ball para hacer los diferentes ajustes y va a ser bastante yo yo por ejemplo cuando tengamos la la clase ya final les voy a mandar un correo para que ustedes puedan descargar un software ese software en